¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Perdón, siempre en los días estoy gritando Tengo que aprender a relajarme un poquito Hola a todos Hola a todos y a todas Bienvenidos al directo Soy un desgraciado, tío, siempre digo, bueno Estoy en mi casa ahora, esta semana, antes de irme Así que tengo que hacer directo todos los días Dos días tengo que hacer directo, te lo juro que es que Soy, soy, me odio a mí mismo, tío Pero bueno, que le vamos a hacer, es lo que hay Voy a poner música, ¿vale? Que se me ha olvidado Siempre se me voy a poner música Me acabo de salir recomendado Un vídeo de Roblox de gente desnuda duchándose Ah, coño, que es de Salgado Salgado, ¿qué está Haciendo, tío? Mirad A ver, seguro que es un puto videazo, escúchame, yo también Lo haría, yo también lo haría Yo también lo haría, ¿eh? En fin Esto que venía, hola a todos, chicos Mientras que pongo música, os comento, ¿vale? Tengo aquí esto, no lo puedo enseñar mucho porque está en mi dirección Y la verdad es que no me apetece autodoxiarme Voy a poner la mano encima Tengo esto, ¿vale? Que me ha llegado Me llegó hace dos días Pero como no he hecho directo, pues no lo he enseñado antes Creo que es una bicicleta, ¿vale? Porque me suena que me dijo mi padre que querían comprar una bici Y ha llegado Y digo, pues tiene que ser eso Porque a mí no me suena que haya ninguna otra cosa que venir a mi casa ¿Sabéis? Ningún otro maquete Aparte, no sé si no es una bici Es que no se me ocurre que puede ser Porque con esta forma de caja, la verdad no sé Entonces, bueno Lo hago lo que me hace de ilusión, ¿vale? Me hace de ilusión enseñar la placa en directo No la he abierto todavía Esto lo hago porque Es tradición Abrir la placa en directo Por si se han equivocado Y han puesto mi nombre mal Y han puesto Ramon Life O algo así, ¿sabes? Que todos reáis de mí en directo ¿Sabéis? O que venga y esté rota O algo así, ¿sabéis? Así que si está mal Si ha pasado algo Lo veremos todos a la vez Y si está bien Pues también lo vemos toda la vez Que también es un momento bonito Yo que sé, está guay, ¿vale? Y eso es nada Enseñarlo Y seguimos con nuestra vida Mi plan era tener preparado ahí Un alcayata para ponerlo O sea, para colgarlo en la pared Pero Como realmente no lo he abierto Y no sé exactamente Cómo es de grande Porque no he visto una placa de un millón en mi vida En ningún sitio No sé exactamente cómo es de grande Ni sé exactamente dónde tiene el hueco Para colgarlo Pues no quería hacer el agujero en la pared Y saber luego cómo va a quedar ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Mucho puto texto Pero vamos que Si puedo para el próximo directo Ya estará ahí colgado ¿Vale? Simplemente eso Hoy, pues no Hoy lo enseñaré Y si eso lo dejo en la cama Porque tal cosa lo puedo hacer No me voy a poner a taladrar la pared en directo O sea, es la peor decisión Que se puede tomar en la vida O sea, escucha la musiquita del Wii Sport O sea, del Wii Del Wii Shop ¿Hola? ¿Por qué no suena nada? ¡Ping! Hasta el Terraria Bueno No me desagrada esta canción ¡Ping! 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 Placa YouTube Rota Rival! Me como unos macarrones En la placa de YouTube Oye, es grande Eso en verdad sirve como plato, ¿no? Por cierto, no he hecho ningún comentario Pero creo que es obvio Estoy teniendo otra vez Un tremendo brote mortal de grano ¿Vale? ¡Ay! Justo, justo El día que estuve mejor No hice directo Que me levanté por la mañana Y dije ¡Uy! Parece que no tengo casi casi que ninguno Por boca Chanclas, tío Eh ¡Hombre! Ah, it's Davi 1100 No sé cómo leerlo It's Davi 1100 Muchas gracias por los 5 meses Davi ¿Fumo? ¿Fumo? Yo qué sé ¿Fumo? Eh By Alks69 Gracias por los 10 bits Y los 100 días después Y los otros 10 Eh Gracias, tío Por todos los bitazos Alks Es como Alex Pero sin la E It's Magnific 11 Gracias por el Prime Gracias, tío Por suscribirte C'est Magnifique ¿Eres francés de eso? No, eh Esa no es Esa no es Le gusta a los Kiki Nati, ¿no? Es que no Solo me sé esa Gracias por los 100 bits XRDKX99 ¿Por qué no ponéis nombres normales? Te lo juro Parece que estoy leyendo Código de descuento de Steam Cada vez que leo nombres, tío 445 Barra baja 3.2 Guión Bajo 8 4 ZW Muchas gracias por los 100 bits ¿Qué es esto, tío? Linzacoch 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 Eh No sé si Linza Bueno, vamos a llamarlo Linza Linza Gracias por los 200 bits ¿Qué pasó con Apterra y la serie de The Forest? La serie de The Forest Tenemos excusa, ¿vale? Igualmente Es asqueroso Pero la excusa es que Xer tenía muchas ganas De jugarlo De hecho casi El que más ganas tenía de jugar The Forest Y Xer se fue Se ha tenido que ir Todo a gusto De su casa En la que tiene ordenado Entonces no podemos jugar Y no nos vamos a pasar el juego sin él Está feo Entonces hemos dicho Bueno, que le den por culo Estamos un mes sin jugarlo Y La serie de Atterra Que la gente dejó de jugarlo Y yo no voy a estar haciendo directos de Atterra Solo en un servidor de Minecraft Que la gracia es que hay un montón de gente No Aparte de que La idea era hacer vídeos Y nadie hizo ningún vídeo de nada Y pues se fue dejando La idea es revivirlo Sí, ya lo he hecho alguna vez Pero no depende de mí solamente Aparte yo tengo Una cantidad de cosas que hacer Es que estoy todo el puto día quejándome De verdad Parece que soy un desgraciado Pero es verdad No puedo ponerme ahora Si quiero hacer todas las cosas que yo quiero Al final son cosas que yo quiero hacer No es obligación Pero si quiero hacer esas cosas No puedo ponerme con una serie de Minecraft De dos horas de directo por día ¿Sabes? No es plan ¿Para qué voy a jugar a Stamble, guys? Si no me gusta en el Fall, guys Pregunta seria Juega Stamble, guys No ¿Dónde está Ellen? ¡En su puta casa! Yo qué sé ¿Por qué me preguntan esto por Ellen? Soy muy pesado, tío De verdad Qué pesado con la chavala Me da una rabia Perdón Es que me he calentado Pero el otro día subí un vídeo Mira El otro día subí un vídeo en TikTok Que salen Tres chavalas Que no tienen nada que ver ¡Nada que ver! Ni con Ellen Ni con Flor Ni con nadie Que vosotros no hayáis visto en ningún vídeo Porque es gente que yo conozco Que ni siquiera les conozco bien Que son amigos de amigos ¿Sabéis? Subí un TikTok que salen Y todo el mundo Esa es Ellen Esa es Ellen Seguro que una vez es esa es Ellen Pero no sé cuál Y le responde uno Yo creo que la de la derecha Sois normales Se los digo, tío Se los digo que sois pesados, tío ¿Dónde está? Lo tengo que tener aquí Mira, este vídeo No sé por qué No sé por qué sale Tan feo el TikTok en el ordenador Me da muchísima rabia lo feo que es el menú este, tío Encima con el ver estadísticas aquí de los cojones Pero bueno, da igual Este es el vídeo, ¿vale? Se ve una chavala ahí y otra ahí Pues ya está Ya está Nada más que por eso ¿Habéis jugado alguna vez a las tinieblas? Soy idiota, ¿vale? Me podría haber cargado una luz de la casa perfectamente Y no en mi casa Pero bueno Nunca habéis jugado las tinieblas A ver, a lo mejor lo llamé de otra manera, ¿vale? Por eso es que lo habéis jugado Pero lo llamé de otra forma Básicamente es un escondite Pero con la luz apagada ¿Vale? Y nosotros lo jugábamos Que, pero estoy hablando hace mucho tiempo esto ya, ¿eh? Que a lo mejor Te toca el que está pillando Y tú estás así Callado ¿Sabes? Para que no te escuchen y de respiración Y tiene que tocarte Y donde ponga la mano Tiene que adivinar quién es Nosotros lo hacíamos así Entonces a lo mejor te tocaba Como no se ve nada Porque con toda la luz apaga Y dice Pepe Y entonces tú dices No, soy no sé quién Y entonces te tenía que dejar otra vez Diez segundos Para que te escondieran en otro sitio Además es muy gracioso Porque siempre jugábamos En casa de un amigo mío Bueno, es que no Mucho texto Siempre hablo mucho Pero bueno, da igual Jugábamos Voy a abrir de la caja de mientras Jugábamos en casa de un amigo mío Que no era una casa Era un hotel Porque tienen un hotel Sus padres, ¿vale? Y nos metíamos en habitaciones Que estaban preparadas Para que vinieran clientes Y las destrozábamos enteras Nos metíamos debajo de los colchones O sea, yo a lo mejor Lo que hacía es que Levantaba un colchón Lo ponía recto Y me ponía detrás Así no me puedes pillar Porque tú vas tocando Tocas el colchón Y dices, toque Y sigue Y yo estoy detrás Vamos, hacía trampa Y luego cuando se encendían las luces Hacía mi amigo Que era el dueño del hotel ¿Pero qué hacéis? Y nos decían Nunca vamos a jugar Nunca vamos a jugar En mi casa Se ha enfadado un montón Y al día siguiente jugábamos otra vez Pero eso porque Éramos pequeños Y yo que sé Eran otros tiempos Vale He abierto la caja Qué guay, ¿no? Sí ¿Sabes? A mí Si algún día Esto me lo podéis recordar, ¿vale? Cuando queráis Ibai Ha hecho El torneo de los globos Y ha hecho Ya ha casteado Pilla-pilla y cosas de esas Y MrBeast Ha hecho un montón de cosas Muy épicas Si yo alguna vez puedo Organizar un evento de algo Te juro que yo haría uno De tinieblas Cogería unos cuantos suscriptores Pondría una habitación Totalmente oscura Pondría cámaras De visión nocturna Las cámaras de visión nocturna Son las que streamearían Y entonces Organizaríamos un torneo De Podemos poner premio de dinero O lo que sea, ¿no? Suponiendo que lo pudiéramos hacer Como Ibai Y sería de De tinieblas Sería la polla Porque en visión nocturna Vería a todo el mundo así Todos sin ver una puta mierda Porque es sin luces ¿Sabes? Sería súper divertido, tío ¿Cómo hago para enseñar esto Y que no sea mi dirección? Es una buena pregunta Bueno, a ver Puedo hacerlo así, ¿vale? Esta es la caja Tengo que agradecer subs y eso Pero luego seguimos Uy, pero Esperad la música Debería poner música épica Pero no, ¿no? Es que estoy harto De que me pongan copyright Por la canción de Grefg Estoy muy cansado ya, ¿eh? Soy muy pesado Siempre hacemos lo mismo Otra cosa, ¿no? Otra cosa Espérate ¿Tengo música épica? Vamos a ver Tengo una carpeta Que se llama música épica Pero aquí hay Hostia Tengo una versión De Hank Vale Tengo la canción Del Gigachat De la canción Dijo ¡Vamos! Gracias. 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 Pues igual. Pero bueno, a ver, no lo sé. Es que la otra vez lo hice con pollas, me copié entero del MD Show y al hecho voy a buscar otra cosa. Y no se me ocurría nada, tío, para poner en la pantalla el reflejo. Y me he acordado de esta foto, que me hace mucha gracia, y digo, bueno, pues a ver si se ve bien. Que si se ve bien, hermano, se veía en cuatro, en un espejo, tío. Jugando a las carreras. Si me banean por eso ahora ha sido, joder, la gente diciendo que sí, pero ¿en serio creéis que sí? No sé, la verdad es que no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la placa? ¿Estás aquí? ¿Puedo verla? Sí. Ya lo he enseñado. Y mira lo que tengo. Mira lo que... Se ve perfecto, tío. Se ha visto perfecto, tío. Pero Miguel, yo quería... ¿El qué? Nada, que yo quería estar. Da igual, no pasa nada. No, 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 no pasa nada. Si es que yo tenía ya preparada la performance, ¿sabes? Realmente da igual, no es por tanto. Hombre, muchas gracias. ¿Por qué estaba así, tío? ¿Contexto? ¿Qué es? No, es Matías. Lo que has logrado y lo que seguirás logrando ahora el objetivo a por la placa de diamante nada es imposible. Eres un máquina, por cierto, ¿qué cámara usas? A los 10 millones queda mucho. No quiero ni pensar en eso, tío. Eso llegará solo si se alinean un montón de eventos en mi vida y va todo muy bien. Y esto sigue muchos años y yo no me canso antes. O sea, es que los 10 millones, eso es una cifra ya de dioses, del Olimpo. Pero la cámara es una Canon M200, se llama. Canon M200. Es la más barata que encontré. Pobre Mati, es que no sé si lo habéis escuchado. Mati, he dicho que quería abrir la caja conmigo. Es verdad que me lo había dicho. Pero yo pensaba que era el rollo, bueno, sí, la podemos abrir y tal. Se me ha olvidado decírselo, la verdad. Bueno, a ver, yo qué sé. A lo mejor la he liado. A lo mejor la he liado un poco. A lo mejor la he liado un poco. Yo es que tenía pensado hacer esto rápido y grabar directo. Porque además me están esperando como siempre. He robado a esta gente. Y digo, bueno, abro la placa, enseño una foto un poco sassy. Y ya está, ¿sabes? Pero bueno, es verdad. También porque, a ver, esto no lo he dicho. No lo he dicho porque estoy histérico. Y se me olvida decir las cosas. Pero... ¿Ves? Mira, es que estoy hablando y al zapato. Pabilamos, 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 pabilamos. Así son. No me dejan, no me dejan. No me dejan concentrarme, tío. No lo he dicho nada porque ya lo diré en el especial. Y esto no sé, no me parece asito para decirlo. Pero bueno, que yo esa placa no considero que sea mía solamente. ¿Vale? ¿Por qué no? Vamos a ser realistas. El canal de Randallife nació siendo cuatro personas. Cuando llegamos a los 100.000 suscriptores éramos cuatro personas. Haciendo vídeos, editando y todo. Matías, Fran, Luis y yo. Y es verdad que con los años se ha ido yendo uno, se ha ido otro, se ha ido este, ¿sabéis? Es cierto que eso ha pasado. Pero, también es verdad. Que... No sé, es como... No sé realmente cuántos suscriptores ha subido el canal cuando ya estaba yo solo, ¿sabéis? Y realmente tampoco lo puedes pensar porque hay gente que se ha suscrito por vídeos que ha hecho Matías. Y vídeos que ha hecho Fran. ¿Sabes lo que quiero decir? Que eso no lo considero que sea solo mío. Y con más motivos. Por eso Matías querría estas cosas sobre la placa. Porque es como... Randallife ha llegado el millón, tío. El canal que empezamos cuando teníamos 15 años. ¿Sabéis? Eh... Pero bueno. Yo qué sé, tío. Así ha salgido, ¿vale? No vamos a... Tampoco es plan de deprimirse ahora. No pasa nada. Oye, he liado. Voy a cerrar la foto de Sorrek esta. O sea, de Hulk. Perdón, me he liado. Ya, de todas maneras, en el especial... Que el especial se... Ya lo voy a subir para los 10 millones ya. Porque, total. Ya quiero dejar un trocillo para hablar de eso bien. ¿Sabes? Me haré un guión y tal para hacerlo en condiciones. Porque aquí, así, en directo, es un poco como... Se me pasa por la cabeza. ¿Sabéis? ¡Uy! Para adelante. ¿Alguien ha preguntado por Sier? Me ha aparecido el nombre de Sier. Sier llega dentro de nada. Por cierto. Sier vuelve el martes, creo. El martes o el miércoles, la semana que viene. Pero yo no voy a estar. Porque me voy a buscar pisos. Para vivir el año que viene. Así que... No sé. En mi directo cuando lo veréis. Cuando vuelva. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a jugar al Granny. ¿Sabéis qué juego al Granny? No el Granny de miedo. De Roblox. Sino el Granny Simulator. ¿Se llama Granny Simulator? Este juego. Este. Este juego que es una puta locura de juego que no tiene sentido. Y vamos a jugar lo suficiente como para que sea un caos. No sé muy bien de qué va. Pero vamos a ir viéndolo. Ya está. O sea, a ver si sé de qué va. Sé que va de liarla y de abusar a una abuela y de que una abuela le pegue a matar a los niños. Hasta ahí lo entiendo. Y nada más que por eso ya quiero jugarlo. Y después de eso jugaremos al Fornite porque tengo... Es que no he ni de bloquear las cosas de Dragon Ball todavía. O sea, un poco desagradable. Hostia, hay casi mil personas en directo. ¿Qué hacéis todos vosotros aquí? ¿Por qué tenéis tanta...? ¿Era para ver la placa? Espera, la enseño otra vez por si no lo habéis visto, ¿vale? Un momento, ¿eh? Voy a enseñar otra vez la placa. Voy a enseñar la placa. Dios, esta foto no puedo ponerla. ¿Qué coño es esto? Vale, estaba buscando imágenes para poner... Estaba buscando imágenes para poner, para hacer la coña del reflejo. Me estoy encontrando. He puesto en la lista de reprodu... He puesto en el buscador de Google Among Us Sexy, ¿vale? No lo hagáis. Esto qué putísima locura, ¿eh? No puedo poner nada de esto. En el reflejo. No puedo poner nada de esto. Y si pongo esto... No. Y si pongo... Mira, da igual. No voy a hacerlo del reflejo. No voy a hacerlo del reflejo porque... Me está saliendo cada cosa que da asco, tío. Me estoy jugando. Hacer el chiste una vez, vale. Pero hacer los dos es ya doble baneo. Claro, ahora lo que pongo en la pantalla se va a ver reflejado, ¿no? Porque se refleja todo. Tengo que poner algo Family Friendly. Tengo que poner algo Family Friendly porque se va a ver reflejado. Esto no. Esto tampoco. ¿Qué es muy Family Friendly, tío? ¿Jesucristo? Voy a buscar una foto de Jesucristo. Pongo una foto de Jesucristo en la pantalla y ya está. ¿Jesucristo está bien, no? Pongo a Jordi Wild. Jordi Wild no es Family Friendly. Por Jordi Wild me banean también, ¿eh? Estoy tardando mucho en hacer una tontería. Pero bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Esta foto de Jesucristo está bien. Bueno, foto. A ver. Que yo sepan ahí la saco de una foto de Jesucristo, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Sí, esta está bien. Vale. La placa, ¿vale? Para los que... ¿Qué pasa? ¿Qué ponéis? He leído algo de... ¿Pon ágil? No. Para los que... Como hay mucha gente, supongo que habéis venido a poner la placa y a lo mejor no la habéis visto bien, ¿vale? Entonces os la enseño. Aquí está la placa. Esa es la cámara en la que... Esa... Eso sois vosotros, ¿vale? La cámara esa. Entonces, espera. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? El... Joder, no estoy enseñando bien el nombre, tío. Soy retrasado. Ahí, ahí. Y está bien escrito, ¿eh? No se han equivocado. ¿De qué os reí? Es Jesucristo. He puesto literalmente lo más family free que se me ha ocurrido. Que sí, mira. El Jesucristo con el vino, ¿no? Claro, como él transforma el agua en vino, pues estaría intentando duchar y se transforma en vino. Es su culpa, coño. Es Jesucristo. ¡Buah! Ahí te quedas. Ahora, vamos a jugar al granny. Viva Cristo Rey. Soy idiota. He estado para eso literal dos horas. No os vayáis a hablar a todos, es que os conozco. ¿Que digo que voy a jugar algo? ¿Ah, que voy a jugar un juego? Pues que te follen, chaval. Me voy a ver a Grefg. Pero es que esto es un juegazo. Y atentos que me van a insultar todos en cuanto me hay silencio. ¿Qué pasa, la chavalada? ¡Hombre! ¡Ah! No, ningún insulto. Qué bien. Vamos mejorando. Sí. Tampoco ha tardado tanto. Miguel, te ha puesto fino en mi mente. Yo te pongo fino en la mía todas las noches. Yo no lo esfuerzo, pero bueno. El suspiro de me cago, me he muerto. ¿Qué temazo era la canción esa, tío? La verdad. Tío, vamos a matar abuelas. A ver, hay que elegir quién quiere ser abuela y quién quiere ser niño. ¿No? Podemos cambiar. Vamos un dos contra dos y ya. Yo por ahora... Un dos contra dos lo... Yo quiero probar niño, pero yo creo que abuela me va a... Yo veo más lógico hacer un tres para uno de primera. Porque creo que es más lógico que haya más bebés que abuela. ¿Puedo ser yo la abuela? Vale, sí. Róbalo siempre quiere ser el malo. Sí. Es que me gusta. Nos viene bien porque nadie quiere serle a nadie más. Ah, no sé. Que alguien quiere siquiera. Me voy, ya lo he dicho por la cara. Eh, no. Gran y simulato. Bueno, la que se puede liar. Sí, hermano, pero luego quiero que he probado un bebé, tío. Yo quiero probar a ver una puta hostia de la abuela. Uy, esperad un momento que tengo puesto un filtro para que se viera bien el Minecraft en las cuevas y se ve todo oscuro. Esperad, sí. Se ve todo saturado. Ahora. Ahora bien. Todo un montón de cosas que agradecer, por cierto, que no he dicho nada. Muchas gracias, byalex74, por los bits. O no, no. Es byalex, 69, 74 bits. Eso. Gracias, tío. Elif, gracias por los 10. Gracias también a Linzaco, por los 45 bits. CazadorX, por los 10. Muchas gracias, Snow24, por suscribirte. Gracias por el prime. Gracias también a CazadorX, por los 34 bits. Stranger, 29, 0, 1. Gracias por los 9 mesazos. Miguel, me saluda, porfa. Guaraboom, bam, bam, guayobario. Stranger. Un saludito, tío. No sé por qué he hecho ese ruido. Pero bueno, un saludo, Stranger. Gracias por suscribirte. El pana, Gatete. Gracias por los 10 bits. Marco Antonio, 5, 6, 3. Gracias por los 11. Sergi Place, gracias por los 100 bitazos. Grande, por lo que has logrado y lo que seguís logrando. Ahora el objetivo. Sí, esto es lo de la placa de diamante. Que solo cuando dice la placa de diamante me asusto, tío. Eso lo veo muy... No hay que ser tan... Exagerado, ¿vale? O sea, no hay que llegar al millón que he tardado, yo que sé, 5 o 6 años. Y empezar ya. Ah, bueno, tío. O sea, la idea, ¿no? Estoy haciendo vídeos todavía y eso. Pero déjame respirar. Que me ha agogido, tío. El pana, Gatete. Gracias por los 20 bits. ¿Por qué te llamas el pana, Gatete? No te da vergüenza, tío. Pero bueno, gracias. Ojo. Ángelo, gracias también por los 10 bits. Que me dijiste que era Ángelo, ¿no? O yo lo leía como Ángelo y tú me dijiste que era Ángelo. No, era Ángelo. Y yo lo leía como Ángel o Bruce. Eso era el problema. Ángelo, tío. Gracias por los 10 bits. ¿Por qué te dan la placa? ¿No sabes por qué me dan la placa del millón de YouTube? ¿No sabes por qué me la dan? ¿Lo estás preguntando en serio? A ver, es porque cuando tú te haces una cuenta de YouTube tienes que firmar un contrato. Que no sé si vosotros lo habéis firmado. Supongo que sí. Porque si no, no te voy a decir cuenta de YouTube. Lo que pasa es que a lo mejor lo habéis firmado. Lo típico de no lees nada, le das al cuadradito, acepto todo y pasas. Y ahí pone que tienen derecho a hacer lo que quieran con tu cuerpo si te mueres y a cambio te dan una placa. No sé si lo sabíais, vamos. Es por eso. O sea, yo mi cuerpo no lo voy a donar a la ciencia ni lo voy a enterrar. El día que yo me muera, YouTube me puede hacer lo que quieran con él. No sé, ¿para qué quieren un cadáver? Pero bueno. El Fox 785 lo haces por el Prime. ¿Qué haces, tío? ¿Y qué te han hecho? No, nada, nada. Que yo sepa nada. Sí que es verdad que me hicieron una cuenta de YouTube, llegué a 100.000 y me salieron los granos. Pero no creo que sea culpa de ello. Miguel, que ya han abierto el juego. Ah, vale. Es verdad. Perdón, ¿eh? El champ, J, gracias por la sub también. Host Game, Friends. Ya estamos en una partida. Ah, ya estáis en uno. ¿Me habéis invitado? Sí. Sí. ¿Qué pasa toda la peñita? ¿Esto qué es? Me pido granny. ¿Puedo poner sexo? ¿Tiene filtro de palabrota? No, toma ya. Nivel 1, ready. Voy ya. Yo estoy ready. ¿Puedes poner? Están leyendo el chat, ¿no? Zapatos. Sí, pedazo de polla, ¿ves? Puedes poner coñarraco peludo. ¿Qué es lo más bestia que puedes poner? Iba a poner coñarraco gigante. ¿Ves? Da igual, no tiene filtro. Una victoria magistral. Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Ramalos no le sale. ¿Qué pasa? No le sale nada. Es que puedo chamear nada. ¿Se puede? Hostia, vaya puta mierda. Vamos a botar el juego. Así vamos a botar el juego. ¡Para, para, para, para! Se me está petando el chat. Ya está. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Parad, parad. A ver, select level, fair level, second level, Halloween level. Y le tengo que dar ready, ¿no? Ya está, esto no tiene más. Primero vamos a ver un poco de qué va. No vayáis full speedrun. Vale. Yo soy bebé, ¿no? Yo soy abuela. Sí, soy un bebé, soy un bebé también. ¿Qué coño? ¡Hala! ¿Qué? Hermano. Nada más empezá, ¿eh? Nada más empezá. Nada más empezá. Con Cushion. Oh, tío, la sensuía. ¡Hala, verdad! ¡Qué liada de Sensi! ¡Qué liada de Sensi! Ya está, los del valor han quejándose por todo, de verdad. Mira, cállate la boca. Cállate la vaca, que lo estás cambiando tú también, que te escuchas. Yo no estoy comiendo nada. Yo mira lo que tengo. ¿Quién es el bebé número 3? Yo soy el bebé número 1. Pues soy mejor. Mira, mira, mira. Yo no. ¿Eh? ¿Qué haces tú? Mira, 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 mira. Toma. Toma. Escucho pollillas fuera de la habitación. Voy para afuera. ¿Esto de qué va? No, no, no. Vale, a ver, no. Reunión, reunión de los bebés. Reunión en la mesa. Dios, yo, hermano. Con la abuela de alcohólica. ¿Florestal es tú? Eh, yo estoy en la mesa. Oye, 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 oye. ¿Ahí estáis? ¿Cómo te agachas? Con la C. Con la C, chupame la polla. Vale, vale, por favor, sí. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Me he puesto a llorar. ¿Cómo ha hecho eso? No lo sé, Martí. ¿Dónde estáis? La casa es gigante, hermano. ¿Cómo lo haces? No lo sé. ¡Ay! 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 ¿Cómo lo haces? No entiendo la... ¡Eh! ¿Qué hago breakdance? ¡Oh! ¿Qué cojones? Ojo bailecito, eh. Hostia. Dios, Dios, Dios. La que estamos liando, tío. Estoy haciendo breakdance. ¡Diño! ¡Ah! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Hola, mi niño. ¿De qué abuela te han puesto la braga hoy? A ver. ¡Eh! 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 ¡Qué grande, abuela! Abuela, que anda a doblar. Tiene artrosis. ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Hotias! Me he visto cagado. Me he visto cagadísimo. Me ha salido que quería ir a la E y no he sabido para qué era. Interactuar, a ver la que lo haga. Oye, oye. Abuela, 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 abuela. No, abuela. No puedo hacer eso. ¡Ostia! ¡Qué cojones! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué saludas? Escúchame. Escúchame. No pasa nada. Ya sabes lo que dices. Los bebés son de goma. A ver. Voy a probar. ¡No, no! Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Vamos a jugar fútbol con bebés. ¿Tú eres este? Ah, mira. Escúchame. Ni está en el 2010, hermano. Mira. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Por favor. En caras de... ¡Adiós! Vaya cabezón tienes. Estás cargando la puerta, tío. ¡Qué asco, tío! Escúchame. Llevo otro rato pensando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y estoy leyendo aquí en mi pantalla. Arriba a la izquierda y pone... Tarea. Mata a tu abuela. Ok. Ok. Yo le digo... Ah. I can't remember what I have to do. I need my demencia pills. ¡Hostia! ¡No me jodas! Que la abuela tiene demencia. ¿Tiene demencia la abuela? No sabe lo que tiene que hacer. Tiene demencia. ¡Eh! Que me grichó con la pared. ¡Eh! Abuso. Oye, te voy a denunciar los servicios sociales. Te lo juro, ¿eh? Es graciosísimo. ¡Abuela! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Puta madre! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Hinchad la mano! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, hijo de puta! ¡Ahora, hijo de puta! ¡Meterle, meterle! ¡Que no me voy a levantar! ¡Que no me voy a levantar! ¡Que no se levante! ¡Hijo de puta! ¡Puedo matar a todos! ¡Hijo de puta! ¡Cora, toma! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío! Yo no parío. Yo no parío una madre para esto. ¡Fuera! ¡No, por favor! ¡Socorro! ¡Corre, corre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Dios! ¡No se puede! ¡Sí, no se puede! ¡Corre, chicos! aquí están mis pastillas de la venencia un poco bogeado pero que os pasa con la puesta ahora que está haciendo i want a bum bam bam what you are a party dejame que explique de que va el juego es que creo que ya es el que pasa mira ahora corre 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 que viene corre chicos que viene Que viene Que hacemos Yo veo un niño gilipollas corriendo para arriba Yo no, yo estoy aquí con todos Estos son las pastillas de la abuela No las puedo coger pero las puedo tirar Oh, que coño Mira que tengo Miguel Hay una puerta secreta A ver, Romaro, tu tienes que hacer tareas del hogar Y nosotros tenemos que matarte Exactamente, dejadme que lo explique Eh, que se calle Que se calle, tira de cosas La cubertina de Ikea Que tengo vida límite, cabrones No Por fuera la puerta Abuela Que aquí eres tu Como en el fornite, tío Como en el fornite, no me ven Mira Vosotros la única task que tenéis es matarme, no? Si Que cojón ha pasado Abuela, la regla No me jodas, todavía puedes Tengo una llave Si, estoy como nueva Miguel, donde estas? Yo, yo, yo estoy como nueva A ver, escucha, Flor, esta haciendo espirra y esta revolta intentando explicar el juego Escuchame, no, no lo vayas ni a querer Yo veo un bebe aquí corriendo en la esquina No, olvídate, esta bugueado, estamos todos en el salón Si vieses yo lo quiero Toma En toda la boca En toda la boca Chicos Vale, a ver, mientras que la abuela aceptara del hogar, vamos a intentar liarla Yo tengo una llave Yo también La abuela no se levanta, es cosa a mi Tu que no me levanto, hermano, que me habéis dejado tío salir La dos mal Estado Espera, la levanto a hostias No, no, abuela A lo mejor si que le hemos dado muy fuerte a ella a la abuela Hermano, me habéis dado una contusión de la osa Levanta Levanta, cobarde, levanta Toma Que no voy a levantarme Dejadme enfad Me podéis dejar Levanta, zorra Y no puedo dar ningún botón Voy a mirar los controles Tiradle todo lo que vestiría Ay Me encantó a las cosas posibles para lanzárselas a la puta cabeza, tío Eh, eh, que me he bugueado Ah, no, no, me he caído Me ha caído Tú, no tengo... Te juro que no puedo Te juro que no puedo levantarme Romano, a lo mejor, a lo mejor ya no te puedo levantar No, ya está, me he dejado aquí invalida para siempre Ah, me sale la vida que tiene arriba a la derecha Me acabo de las cuentas, soy idiota Si, tengo 73 de vida, me habéis dejado a nada Miguel, vente a la cocina Me hago lo muerto Vale, voy a la cocina 73 Ya, abre el armario que hay en la cocina Es que es diléxico Me he duplicado ¿Cómo que te has duplicado? Abre el armario de la cocina ¿Qué armario? Yo no veo ningún bebé, eh Es un truco para encerrarme No ¿Esto qué es? ¿Esto que hay en el suelo qué es? Es que no está en la cocina Da igual, da igual ¿El qué en el suelo? Eso, esos son unos zapatos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, te has duplicado Ya no entiendo por qué es zapatos ¡Ah! Es que estaba siguiendo el que no era Perdona, es que son estos iguales, tío ¡Zapato! 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 Una cosita ¡Zapato! ¡Eh! ¡No, no me encerréis! ¡Sátame de aquí, socorro! ¿Me ayudáis a levantarme? Por fin lo dice, chicos He salido del armario ¿Y cómo te ayudamos? Tío, ¿cómo coño llevamos a robarlo? ¿Sabes por qué creo que no puedo levantarme? Porque estoy debajo de una encimera, tío Tengo una cuchara ¿Qué dices? ¿Estás en la puerta? ¡Oh! ¡Pinchito moruno! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡La has clavao, cabrón! ¡Qué burrada de juego, tío! ¡Zapato! ¡Si estoy en la entrada de zapatos! ¡Vamos a meterla en el horno! ¡Vamos a quitarlo a varios! ¡La metemos en el horno! ¡Al horno! ¡Al horno con ella! ¡Espera! 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 ¡No, no, no! ¡Si le clavo otro pinchito, la mata! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Da igual! ¡Que quiero un unicornio! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A tomar por culo! ¡Me ha matado! ¡Vamoooos! ¡Diesísimo! Vale, escúchame, creo que es un bug, porque me suena leerlo en los comentarios de Steam, que a veces que la bola se cae y ya no se podía levantar. Entonces, creo que es un bug, tío. Por la vida real, ¿no? Por la vida real, ¿no? Es que, escuchad, hemos jugado contigo al fútbol, pero por todos los lugares que tenemos. Ya sabemos de qué va, ahora vamos a jugar full cachondeíto ya, lo que surja. ¡Ya, hace chistecillo de chill! ¿Creáis vosotros en lobby? Se puede cambiar el mapa y todo. Hostia, ¿verdad? Podemos poner otro mapa también. Eh... SergiPlex hace por los 100 bits. Eh... Si dices esto bien, te doy 1000 bits. Si lo dicen bien, te doy dos oportunidades. El otorrinolaringólogo de... Es que ni siquiera sé leer tanto. Parangar... ¿Qué pone? Parangaricutirimicuaro. ¿Eso qué significa? Se quiere... Desotorrinolaringólogo... No, olvídate, me paso. Es que es físicamente imposible. Es el trabalengua más difícil que he visto en toda mi vida, tío. Readic, ¿qué haces por los 10 meses? No voy a intentarlo, tío. Y gracias a Secretifox por la suscripción. También hazlo por la sub, chicos. Con un montón de detras rojas. Full gameplay. Full gameplay. Ah, sí. Dale a Cerra. Vale, dale a Reddy. Reddy. Eso es la consola de... ¡Estoy ready! ¡Qué guapo! Vamos a hacer... ¡Toma! Me cago en... ¡Claus Clown! Los bárbaros de Klaus Clown, chicos. Los buandos que están muy raros, eh. Vamos para adelante. Yo tengo que hacer mis misiones. Lo primero que tengo que hacer es tomarme las pastillas. No se han conectado todos. ¿No? No, yo estoy en la lobby. O sea, yo estoy en el escritorio, vamos. Estoy en connecting. Yo también. A mí me pone waiting for everyone to connecting. Chicos, nuestro objetivo es que la abuela no encuentre las pastillas. Vamos a hacer que la abuela se suicide. Si nunca... Que parezca un suicidio, chicos. ¿Ha empezado ya? No. Creo que se nos ha bugueado otra vez. No, ya está. Ya estamos. Yo no, eh. Yo estoy en connecting todavía. Me va a feel el juego. Yo también. Yo estoy dentro del juego. En plan... Veo a mi personaje y todo. Pero me pone waiting for everyone to connect. ¿Hacemos otro o qué? Hacemos otra. Yo estoy bien, ¿no? A mí me pone waiting for everyone to connect, pero... ¿Cómo salimos? ¿Hacemos artificial? Claro. Yo estoy en el escritorio. Ya, vamos. Este juego se abre en dos segundos. Are you sure? Yes. Are you sure? No. Solo se tiene que salir zapatos. Si se salen zapatos, te... Yo he abierto el juego otra vez. Vale. Hago yo la... Ya que estoy dentro del juego. Vale. Por cierto, no te deja invitar. Tienes que invitar desde dentro de Steam, ¿sabes? Sí, sí. Lo entiendo. Aguana. Bum, bam, bam. Bueno, yo vario. Aguana. Lo que... Si le doy a Join Games, no me salen, tío. Siempre nos tenemos que encontrar bugs, chicos. Forma parte de... Ya estoy, ya estoy. El procedimiento. Amigo. Invitar a la partida. Invitar a la partida. Yo me unido directamente. ¿Tú a mí no me invitas? ¿Cómo estás unido? Lo puedes hacer. Ah, lo puedes hacer desde mi... En Steam. En Steam. DaniPani32. Gracias por los 10 bits, Dani. Muchas gracias. Me saludas, please. Te veo desde los SkyBits de Fortnite. Como desde ahí entonces, ¿no? Grande, Dani, tío. Gracias por los 10 bits. Te mando un solo oído, Dani. Hijo de puta. Yo desde que... Te veo desde Fortnite. Te veo desde... Agosto. Venga, métetele. ¿Quién eres ready? Ah, coño, que no le... Pero si le he dado, ¿no? ¿Quién queda por darle? Claro, tenemos que darle todos. También le he dado. ¿Eh? ¿Qué? Ahí. Toma, hostia, abuela. Abuela. Qué susto me da la abuela. Eso es la abuela. Ahora me sale. Ahora. Ahora me ha cogido ya de juego, eh. Ya te lo digo yo. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos pa'lante. ¡Ey! ¿Quién eres tú? Muy bien, caballeros, chicos. ¡Hola! Zapatito. Estoy lleno de energía, chicos. Vamos a ver. ¡Hola! Podemos saltar uno encima de otro, creo, eh. Mira, mira. ¡Uah! ¡Uah! ¡Oh! ¡Qué sincronización! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Brickdance! Vamos a bailar breakdance otra vez. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sí, mira! ¡Mira, mira! Ojalá lo hubiese convencido yo. No, lo estoy viendo yo así también, eh. ¡Para, para, para, para! Chico, para un momento. Concentraos, para un momento, para. Ya va. Hay una llave. Hay que encontrarla, eh La veo, la veo, chicos Esta plantita es mi favorita Sonreír y disimulad Hola, nieto Cucu caca, cucu caca Cucu caca en toda la boca Me acaba de transerear Qué puto combo me ha hecho Estoy tieso, estoy tieso ¿Qué te pasa? Dios mío Abuela, saluda la foto Corre, que viene Nunca te lo he dicho a vuestra madre Pero nunca me gustó vuestra cara ¿La abuela es alcohólica? ¿Cuántas cervezas tiene aquí, tío? Es como esponjas, si te fijas, solo se ponen la misma ropa La abuela se ha quedado por las escaleras Ay, qué bonita Esta planta se llama Laura Abuela, ¿dónde estás? Abuela, tengo hambre Quiero teta Toma Eso dice la tu madre Que tiene un f*** Toma 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 Solo le doy las pierdecicas, el pobre Flor, sube aquí arriba Abuela, te voy a hacer imparto para el revés Toma Joder, puta Subida aquí, chicos Subida al calenal ¿Cómo corren los borritos? ¿Cómo corren los borritos? Por aquí, por aquí, por aquí Tiene que tener algo en su cuarto útil, chicos Solo me queda una planta Bueno, tiene 500 botellas La alcohólica de mierda Muchas gracias Tengo una llave ¿La usamos para algo? Sí, habrá que abrir alguna cosa ¿Hay algo aquí dentro? ¿Queso de ahí arriba? ¿Queso? Ay, no llego Ay No llego No parece que pueda coger Las pastillas Ahora se puede entrar por allí fuera Pero los niños saltando En el alma ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo nos ves? Voy al techo ¡Cámbiame! ¡Ah! 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 Hay algo en el váter Hay algo en el váter ¡Chicos! ¡Me he metido de boca! ¿Qué coño era eso? ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Miguel! ¡Qué viene! ¡Ay! ¡Cómo te pille! ¡Métete en el váter! ¡Métete en el váter! ¡Mierda! ¡Estoy encerrada! ¡En un sitio! A ver Espera, tío ¡Ay, qué ganas de ver! ¡Astingo! ¡Ay, Dios mío! ¡Agáchate, agáchate! ¡Me voy a poner aquí! ¡No, no, pe! ¡Es mi sueño húmedo! ¡Es mi sueño húmedo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ha salido un pedo volando, tío! ¡Mira! ¡Parto es pre! ¡Imparto! ¡Y sale con la ropa! ¡Toma! ¡Y sale con la ropa y todo el bebé! ¿Ya sabes? ¡Sale preparado! ¡Qué pasa, abuela! ¡Qué pasa, Johnny! A ver, si te meto por la ventana. ¿Ponces así por la ventana? Sí, sí, ponme. Me pongo aquí. ¡Lanzame por la ventana! A ver, ponte aquí, ponte aquí. Te meto un golazo. A la una, a la dos y a las tres. ¡Y gol, 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 gol! ¡A fallado! ¡Ahora le toca a este! ¡Ahora le toca a este! ¡Pobrecillo! ¡Suuuu! ¡Qué está en el renaldo para toda la afición! ¡Suuuu! ¡Oye, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tienes en la mano? ¡Oh! 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 ¡No sé cómo funciona el juego! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura de golazo, tío! ¡Venga! ¡Abuena! ¡El otro, el otro! ¡Que quiero ver los de fuera! ¡Tengo por la ventana! ¡Venga, venga! ¡Venga aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Yo me voy por la ventana! A ver, calla, calla este momento. ¡Ojalá saliera mi amigo a jugar! ¡Honda! ¡Pues sí que ha salido! ¡Volando! ¡Ha salido volando! ¡Ay, tío! ¡Por aquí, tío! ¡Para aquí! ¡Hostia! ¡Escúchame! ¡A por ella, Miquel! Hay que abrir las minipuertas y dentro hay cofres que también se tienen que abrir con llaves y hay un montón de armas dentro. ¡No me jodas! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy, ven, ven! ¡No saben que lo estoy viendo! ¡Qué coño! ¡Me he bugeado! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Me caigo por las caderas rodando! ¡Tú la frente me ha dado, hijo de puta! ¡Venga aquí! ¡Guarra! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! La familia... La familia más tranquila de Andalucía, tío. Te asumas por la ventana y hay una abuela con una flecha en la cabeza pegándole patas voladoras a los bebés, tío. ¡Corre, corre! Solo me queda una planta para regarla. Mira esta conmigo. Oye, ¿por qué cuando saltas un dab, tío? Yo te estoy siguiendo, Flor. Lo que pasa es que... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es verdad! Cuando saltas hace un dab... ¡Pum! Espero que nadie me tire de aquí porque estoy justo regando una planta que está en un sitio muy difícil. Mira, ¿veis estas puertas así, pequeñitas? ¡Cojones! ¡Que se ha roto! Dentro hay cofres. ¡Ah, mini puertas! Voy a abrir esta. Este cofre, yo tengo. ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Un molotov! Chicos. Me cago en su puta madre. Escúchame, escúchame. Esto, escúchame. Esto, literalmente, los bebés son unos psicópatas. Tengo una habitación en la que solo pueden entrar ellos y uno de armas. Tenemos teno, Miguel. A por ahí ya. No, no, no. Me voy a esconder, me voy a esconder. Espera, para allá, para allá. Me voy a esconder, me voy a esconder. ¡Abuela! ¿Dónde está tu abuela? ¡Abuela! No, 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 no. No, 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 no. Se acabó. Estamos en las plantas. Yo soy donde hay más llaves, eh. Yo soy donde hay más llaves. Sí, hay un montón por toda la casa. Vamos a por la bola. ¿Sabes quién somos, tío? Somos la mafia de Boss Baby, la película, tío. Muchas gracias. A ver dónde está la abuela. Abuela, ¿dónde estás? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Yo no quiero que me tiréis un montón. ¡Abuelita! Estoy muy mal de las caderas. Tiene varias. ¡Eh! ¡Cuidado con los placajes! Tiene varias. ¡Mira qué salto! ¡Wow! Vaya plac... Oye, directo al sofá, eh. ¡No! ¡Ay! ¡Qué agusticos tiene el jardín! ¡Una llave! ¡Abuela! ¿Dónde está abuela? A ver, a ver. Hay cinco llaves. Tío, en verdad, si es la abuela un coñazo porque va todo puto lento la abuela. Ya, te lo he dicho. ¡Hostia! ¡Cuántas cosas hay aquí! Esto es una locura, tío. ¿De cuál tengo la llave? No lo sé. Tengo la llave de uno, pero no sé de cuál. No, no. Son cinco llaves en total. Mira, mira. Te las abro todas. A ver, ahí. ¡Oh! 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 ¡Un kunai! Espérate. Me caigo. Me he caído. Un momento. Si te cargas al abuelo con el kunai, te dan una skin, creo. Eh... ¡Una granada, Miguel! ¡No me jodas! Dame la granada. La quiero yo, la quiero yo. Me cago en la... ¡Cógela, cógela! ¡Hostia! ¡Tengo una granada, tío! Por la puta abuela. Hay que encontrar la abuela, ya. ¡Aguela! ¡Abuelita! Que yo no estoy, que yo no estoy hoy. Por aquí se sale, ven. Oye, te levanto. Estaba humbiendo. Abuelita. Dios, Robalo, ¿sabes los TikToks estos de...? Yo cuando llego de una reunión familia a mi cuarto y está el bebé y lo tira por la ventana. ¿Sabes qué tipo de TikTok digo? Es literal, este juego es eso, tío. No estoy corriendo mal en mi vida. ¡Abuela! 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 ¡Dios! ¡Dios santo, la abuela está en llamas! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Qué puto locura es! ¡Aaah! ¡This girl is on fire! ¡La venganza existe! ¡Aaah! ¡Buerda aquí! ¡Zapatos! ¡Que de jodas! ¡Yo me piro! ¡Tu primo también! ¡Zapatos! ¡Llevas un kunai metido en la cabeza que te lo he clavado antes! ¡Déjame recogerlo! ¡Cógelo, cógelo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo cogerlo! ¡No puedo! ¡Se ha bugueado! ¡Da igual, cogemos más armas! ¡No pasa nada! ¡Volveremos! ¡Ay, estos niños! ¡Esto no es el final! ¡Oye, me voy! ¡Hay una llave! ¡Hay una llave aquí! ¡Qué cuñazo de la abuela, tío! ¡De verdad! ¡No sabéis el cuñazo que es! ¡Tira esto! ¡Ven y ven! ¡Cala vez que haces una misión tienes que meterte otras pastillas! ¡En la caraje hay llaves! ¡Qué cogemos me pasa! ¡Tengo curiosidad también por abrir esto, tío! ¡A ver! ¡Ese ya la hemos abierto antes! ¡Yo no puedo abrirla! ¡Piro la llave, piro la llave! ¡Piro la llave! ¡Piro la llave! ¡Ahora, ahora la tengo! ¡Ahora la tengo! ¡Pues si no hay nada! ¡Vaya mierda! ¡Estoy cruyendo todas las puertas, eh! ¡Mira, Miguel! ¡Es que hay más llaves! ¡No sé dónde estás! ¡Creo que... ¡Ah, te veo! ¡Es el caraje! ¡Yuhuu! ¿Qué coño? ¡Yuhuu! ¡Me acabo de saltar una mierda que te he lanzado, tío! Lo malo es que nosotros no sabemos cuántas tareas le quedan a la abuela nunca, tío. ¡Ay, aquí hay un cofre! ¡Yo tampoco, realmente! ¡Cofre Markur! ¡Otra llave! ¡Un kunai! A ver, habrá más. ¡Aquí hay más aquí! ¡Hostia, esto se abre con tres! ¡Tres! ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Yo tengo... Yo tengo dos. ¡Una! Voy a estar. ¡Lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos! ¡Mira! ¡Uno! ¡Molotov! ¡Más kunais! Me voy a morir. Con detalles, eso de golpe me muero. Escúchame, la cantidad de armas que... ¿Tú sabes la denuncia que le podría caer a la abuela? La podemos empapelar. Una llamada a la policía. Tiene un armamento, pero que ni el ejército del Congo tiene tanta arma en su casa, tío. ¡Una motosierra! Ah, no, no. Pensé que era motosierra. Nada, nada. Tranquilidad. Solo una llave inglesa. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Que no, que no! ¡Abuela! ¡Que hambre tengo! ¡No, no, no! ¡Eso está corriendo! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela, hazme tortitas! ¡Quiero que den tortitas ya! ¡Ahora! ¡Aquí te estoy con esto! ¡Aquí te estoy con eso en la cabeza! ¡Dame tortitas! ¡Aaah! ¡Se tira un pedo a la abuela! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Es previniental! ¡No, no, no, corre, corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Fuera de aquí! Y tú también te quedáis por ahí, ¿no? ¡Venga! ¡Voy a llamar a las unidades sociales! ¡Oh, oh, mis ojos! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Oh, Dios mío! Y este, pero este... Tengo un asunto social que... ¡No, no, 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 no! ¡Fuera de aquí! ¡No, Mario, venga! ¡Fuera de aquí! ¿Dónde está mi llave inglesa, tío? ¡Es mi llave inglesa! Mira cómo se van, mira cómo se van corriendo en el niño. A esto lo llamo el lanzamiento giroscópico. Me ha caído. ¿Qué? ¿Legótica? ¿Tú quién es? ¡Voy a por ti! ¡Vamos a les cambiarse ya, eh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Qué te pasa? Mira, se puede salir de aquí. Voy a matar a los niños, voy a matar a los niños. No hace falta salir. Tengo un... ¡Ahora que duchaste! ¡Toma! ¡Que te cobran! ¡Yo no me ducho! ¡Mierda! Mi desodorante se me ha perdido. ¿Tú qué? ¡Tú qué! ¿Tú qué? ¿A dónde iba? ¡No, mi choco! ¡No! ¡Oh, Dios! Venga. Me ha partido mis pequeños y todavía desarrollo huesos. ¡Y lo coge! ¡Y lo coge! ¡Es que te... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Este niño! ¡Mira cómo se da la vuelta! ¡Abuena! Sé que eres el zapato porque llevo un curai en la cabeza, tío. ¡Fuera! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡Ah! ¡Escucha! ¡Me está campeando! ¡Oye, me está pegando una paliza! ¿Qué sentido, eh? Acabo de atrapillar... ¿Qué coño? Estoy fuera. He atravesado la pared. ¡Toma! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye, vaya rango tiene el spray pimienta ese! ¡Métele, métele, métele! ¡Métele! ¡Mira, te voy a dar con tu primo! ¡Oh! ¡Socorro, chicos! ¡Toma! ¡En toda la boca! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Cuidado! ¡Qué gracioso! ¡Los putos niños correditos! ¡Ah! ¡Va por tu abuela! ¡No ha pasado! ¡Corre, corre, corre! ¡Que os voy a matar! ¡Esta te la dedico, abuela! ¡Ah! ¡No! ¡Sara de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es la abuela! ¡Escuchad! ¿Quiere más sentido un 2 para 2? Un 3 para 1 es muy difícil, ¿eh? Porque además me pone energía. Y la tengo al 98 y al máximo 100. O sea, no se me va a gastar nunca. ¡Claro, tío! No sé cuál es el... No sé... Es imposible que nos mate. No lo entiendo. Haz algún 2 para 2. ¿Quién quiere ser la abuela? A ver, da igual. Yo me lo estoy pasando muy bien siendo bebé, en verdad, ¿eh? Si queréis, la hago yo. La hago yo si queréis. No, no. Yo la tengo hecha ya. Pero... Pongo otro mapa, ¿no? Venga, pongo el secundario. Pero, mira. Ya juega. Sí. Yo creo que sí. Voy a comprobarlo. A lo mejor... ¿Quién es la otra abuela? ¿Quién quiere ser la otra abuela? No, no te tengo que rega. Me he colado. Vale, espérate. Que la hagas a matar. Pero yo sí te tengo regao, Abril. Pero creo que yo ya estoy... Yo ya... Qué juegazo, ¿eh? Me lo estoy pasando todo bien. Es el típico juego para echar un rato, ¿sabéis? Para echar un rato de cachondeo y luego otra cosa. Pero el rato que estoy jugando, bastante guapo, ¿eh? Tenemos para vídeo ya, sinceramente. Jerónimo R... ¿Cómo se lee eso? Jerónimo Org. Gracias por los 100 bits. Jerónimo. Jerónimo. ¿Cómo Jerónimo? No lo sé, la verdad. ¿Pudió ir con tu clan de Clash of Clans? Si lo encuentras, sí. Mi cuenta está todavía en un clan por ahí de Clash of Clans que se llama Random Live. Luego de eso. Pero no juega ya nadie. JX2010. J, muchas gracias por los 25 bits. Hoy es mi cumpleaños. ¿Me puedes saludar, por favor? Por supuesto. J, un saludo, tío. Y feliz cumpleaños. Espero que lo pases re bien. Gracias por hacerte por mi directo en tu cumpleaños. Un día especial. A lo mejor mentira, pero yo te creo. Voy a... Voy a... Ser... Voy a confiar en ti y te voy a creer. DaniPani32 barra baja. Gracias, Dani. Por los 10 bits. Miguel, te recomiendo una pequeña experiencia de terror en Roblox. Se llama The Mirror. ¿Cómo? Consiste en que te tienes que mirar a un espejo y van pasando cosas paranormales. Vale. Me la puedo guardar, pero se me va a olvidar, la verdad. Estoy ready. Cuando me invitéis, yo me uno. Ya te he invitado. ¿Por qué no me sale? Ah, porque estoy metido en el perfil de... De Robano. Nada, nada. Ahora. The Mirror en Roblox. Hostia, muchas gracias, compadre. Uy. Realmente papi ya tengo, eh. Es así de guapo este juego, tío. ¿Quién quiere ser la segunda abuela? Eh, la puedo ser yo, por favor. Bueno... La que no va a caer, chico. ¿Cuánto grababa? 20 minutos. La papi ya de sobra. Pero hemos hecho un dospado. También molaría... Vamos a apoyarnos a las abuelas. También molaría muchísimo, tío. Un dospado va a ser divertido, pero molaría mucho un todo abuelas contra un bebé, tío. Joder, va a estar volando todo el rato. La abuela espirraneando tareas. Y el niño tiene que intentar matar a tres abuelas para ganar. Es imposible. De mentia pills. ¿Es de noche? Es de Halloween. Hostia, que lenta que más... Pero bueno. Estos rollos Halloween. Un besito, un besito. Zapatos, ¿dónde estás? Tengo la llave, tengo la llave. Vente, vente. No se ve una mierda. No se ve nada. Espera, espérate. Espera un momento, que voy a poner un filtro para que se vea mejor. Un segundito. Pero, ¿alguien se sabe los controles para correr? ¿Qué? Se puede correr. Con la abuela. Sí, pero con el niño, ¿no? Se puede correr, pero no. Se ve un poco mejor ahora. La abuela también puede matar. Vale, escúchame un momento. Voy a quitar la puta música hasta que es cuirquía. La música esta, luego para quitar el vídeo pasó un coñazo con la música. Zapatos. Tienes que tener cuidado, tío. Ahora son dos. Hola. Qué gracioso que es la abuela. Ahora son dos y no se ve una mierda. ¿Somos abuelas? Soy abuela. Sí. Mira, se puede correr. ¡Eh, eh, eh! ¡Corre! Yo, hermano, que me da susto que esto está oscuro. No se ve una mierda, ¿eh? La abuela se puede morirá, ¿eh? Hostia, el fuego. El fuego no va a venir todo bien. No lo tire, ¿eh? Espera, tío. Cojo yo uno. ¿Sabes cómo es la de la abuela? Mantorcha. Mantorcha, claro. Como en Minecraft. No se ve nada, tío. Mira, pone arriba a la izquierda. Lo que tienes que hacer es... O sea, cada vez que hace una tarea, hay una tarea intermedia, que es la de las pastillas. Tienes como giro. Un bote verde y lo pino. Mira, mira, se mueve el helicóptero. Tenen. Tenen. Hay que ir a... Uy, encontraron a linterna. Vale, pues pilla la... Pilla tu mientras yo pillo la paz. ¿Dónde era eso? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? Bacement es abajo. ¿Abajo? Bacement es... ¡Eh, no, el niño! ¡Eh, corre, corre, corre! ¡Abuela! ¡Dios! ¡Vaya paliza la ha metido la abuela! ¡Cabrones! ¡La abuela ahora brilla! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Hostia, dos para uno se complica, eh! La abuela... La abuela va todo el rato con fuego, tío. ¡Qué quiere! ¡Mírala, mírala! Lleva dos... Lleva dos... Oye, que no me levanto. Un patatón a ese. ¡Corre, corre! ¡Ah, ahora sí corre! ¡Toma, gilipollas! ¡Corre, corre! ¡Oh! Tío, escúchame, los peos esos están... ¡Chetaos, tío! ¡Venga! ¡A la parrilla el bebé! Un gasecito ahí... A ver, vemos el agua... ¡Que no me puedo ni levantar esto! ¡Esto es bullying, hermano! ¡Me están aquí! ¡Me están spam... ¡Que no me puedo mover! ¡No puedo levantarme! ¡Corre! ¡Uy, espera, tío! ¡Niño, este sin vergüenza! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pero es que soy una sin vergüenza! ¡Es que soy una sin vergüenza! ¡Venga! ¡Este es directamente batalla a muerte entre dos abuelas y dos bebés! ¡Es que no se ve nada, tío! ¡Ten vez en cuando me sale un plato por dos lados! ¡Puera, tres, fuera, tres! ¡Toma! ¡Corre! ¡Hay que jugar táctico! ¡Es muy difícil, eh! Zapatos, vamos a priorizar conseguir las armas. Zapatos, las armas, las armas. ¡Que son dos! ¡No puedo! ¡Me están empotrando contra las armas! ¡Métele, métele! ¡Que se quiera escapar! ¡Que se quiera escapar! Zapatos, eh... ¡Ha sido un sacrificio noble! ¡Yo estoy ya consiguiendo armas! ¡Mira por dónde va! ¡Se va para abajo, eh, niño! ¡Corre, corre, corre! Miguel consigue armas. ¡No tengo llaves! ¡Hasta la puta! ¡No tengo llaves! ¡He abierto donde está todo el armamento, pero voy a encontrar más llaves, eh! ¡Va a que juega inteligente! ¡Ve una llave, ve una llave, ve una llave! ¡No, pero vamos a hacer las misiones, ¿no? ¿También? Sí, pero es que yo tengo que encontrar las pastillas. Me cae por las escaleras, pero vastísimo, tío. ¡Pero vastísimo! La abuela se cae por las escaleras todo fuerte, tío. Es que te cae y te pone en modo Rackdoll y hasta que no caigas hasta abajo no te levantas, tío. ¡Abuela, ven aquí! A ti te gustaba el carpintero, ¿no? Me cago en totum muerto. Mira cómo viene corriendo. ¡Pues toma el puto martillo! ¡Toma! Díselo, díselo. Estoy consiguiendo llaves. No sé cómo se sube ahí arriba. ¡Ah, sé cómo es! Hay que hacer bebé parkour, chicos. No se ve una mierda. Mira cómo viene, mira cómo viene. ¿Pero tú eres sin vergüenza? ¿Tú eres sin vergüenza? ¡Dios! Bebé parkour. ¿Dónde coño me has metido? Escúchame, zapatos, tengo seis llaves. Y yo tengo un martillo. Abuela. ¡A la cura! ¡A correr! ¡Ah! ¡Pero que no! Nos vamos a inflar, nos vamos a inflar. ¡Corre! ¡Me cago en totum muerto! ¡Corre, corre, corre! Seis llaves, ¿eh? Voy a pillar armamento, chaval. Yo le estoy distrayendo. Tú, 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 ármate. ¡Tía! Aquí hay más llaves. El niño de los cojones. ¡Miseta! He encontrado a Miseta. Tío, no me gusta este mapa. No se ve nada, tío. Es una mierda. ¿Qué coño me ha dado? No sé. Te ha dado un niño que se ha ido por ahí. Tú vas a coger los platos también. Yo pensé que no podía. Martillo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Otro martillo! Hermano, lo que tienes en el pecho... ¡Que tengo un cuchillo! ¡Eh, mira, mira! Aquí creo que hay pastillas. Kunais. ¿Tienes llaves, tienes llaves, zapatos? No. Bueno, entonces abro esta y ya está. Mira mi hermanita. Otro Kunais. ¡Oh! ¡Déjame este, déjame este! Espera, tómate. Sí, sí, quédate. Oye, tú sabes que los botes amarillos son vida, ¿no? Ahí está, ahí está. Los amarillos. Es que lo veo todo amarillo, ¿sabes? Vamos, vamos. Vamos por ellos. Yo sé dónde están los botes amarillos. Vale, zapatos. Llego botes amarillos y hay que tirarlos por las ventanas. Que son lo que le da vida, tío. Vale, vale, vale. Mira esto, por ejemplo. Míralo, ¿eh? A ver. Esto a pesar de ser granos simonitor, a Vallecas simonitor. Venía aquí. Literal Vallecas, ¿eh? ¿Dónde estáis? El barrio más tranquilo de Buenos Aires. Cierra la puerta y nos quedamos aquí. El barrio más tranquilo de Buenos Aires. Dos bebés corridos con cuchillos por la cocina. ¿Dónde están, tío? Mira lo que tengo, mira lo que tengo. Uy, que ando a sus abuelas, ¿sabes? ¡Abuelo! Me voy a tocar los huevos a mí el niño de los cojones. Yo creo que están arriba, ¿eh, zapatos? No, no, no. Vamos a jugar táctico. Vamos a jugar táctico. Vale, vale, vale. Están sueteando, tío. Están sueteando ya. ¿Qué pasen? ¿Qué me pasa? ¡Mira, mira! ¡Zapatos! ¿Qué me pasa? Hostia, me veía andando pero por el suelo. Parecía una cucaracha, tío. Que tengan huevos, que tengan huevos. Que tengan huevos los niños. Tú estás viendo cómo va mi cuerpo, literalmente. Sí, yo te estoy viendo en... Vamos. Ardiendo. Van a estar campeando una puerta, tío. Como si lo vieras. Mírala. Mírala, mírala. ¡Abuela, has fallado! Hostia. ¡Abuela! ¿Por qué no me levanto? ¡Levanta, levanta, bebé! ¡Levanta! ¡No! ¡Venga, mira el otro! ¡Míralo a otro cómo corren! ¡El Manequín Challenge! ¡Que se quiere ir por la esta! ¡Oye, oye, oye! ¿Esto qué es? ¡Que cuentan con... ¡Fuera! ¡Ah, no, por culo! ¡No lo he tirado! ¡No lo he tirado! ¡Dios, 20 de vida! ¡Le he quitado con el cuchillo! ¡Cada cura! ¡Woo! ¡Soy imparable! ¡Vetele por la ventana, mingotón! Oye, por favor. Vale. ¡Hola, Miguel! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo me he tirado voluntariamente. No sé dónde están. ¡Ah! ¡I need to find my lantern! ¡It's in the basement storage room! ¡Ah! ¡Que hay linterna! ¿Para qué lo vayas a decir? ¡Joder, macho! ¡Sí, venga! Y te lo voy a dar un cuchillo. ¡No! ¡Escúchame! ¡Que no se va a ver nada! Es para nosotros nomás. Pero que no se va a ver nada en el vídeo. Es que no se ve una mierda. En el otro seguro. Vale. El segundo mapa es una mierda. Pero este en el seguro. Está el tercero, ¿no? ¡Tia, la abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te ha fallado, abuela! ¡Que te ha fallado! ¡No! ¡Mira que falla! ¡Anda que ha fallado! ¡Mira! ¡Hosquia puta! ¡Anda que no es tonto! ¡Anda que no es tonto! Es que le da... Le da el borde del sofá, tío. La abuela se ha caído... Tú escóndete, tú escóndete. Se ha caído por la escalera. Ni siquiera en la escalera. Directamente se ha caído... Ponteóla por la barandilla, tío. ¡Ey! La gillipollas, ¿sabes? Se despierta las 4 de la mañana por agua y se revienta la cabeza. ¡Dios, tengo un cuchillo en la boca! ¡Dice un cuchillo en la boca! ¡Hasta así! ¡Que se tengo! ¡Aaah! ¡Se cae 6 pisos de escalera! Bueno, vale. ¡Venga, chao! ¡Chao! ¡Me ha metido un gol, la cabrona! ¡Dios! ¡Estoy abajo! ¡Coma! ¡Me cago en tal... ¡Me cago en tal... ¡Me cago en tal... ¡De verdad! ¡Tien es tan gracioso pegarle patadas a bebés, tío! Yo... Debería haber usado condón con Manolo. ¡Cara! ¡Hola! Culpa de la niña. ¡Pero por favor! ¡Oye, deja de meterme con las putas venidas! Suenan ventanas rompiéndose sin parar, tío. ¡Ay, que no me dejas, tío! ¡Que no me dejas, tío! Entro a la casa y me sacan a hostia por la pared, tío. Parece una escena de dibujos animados. O sea, que se ve el plano de la casa desde fuera. ¡Tengo la linterna! ¡Tengo la linterna! ¿Dónde estás? ¡Abajo, te lo he dicho! ¡Pero qué abajo! Es que hay mucho abajo. Tú ve abajo. Al lado de la cocina, abajo. Es que le estoy diciendo... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya, tío! Le dan toda la boca, tío. ¡Corre, papá, tío! ¡Corre! ¡Por andar, descanso! ¡Por andar, descanso! ¡Hijo puta! ¡Tu puta madre! ¡Venga! ¡Venga, por andar, descanso! ¡Dios! ¡En toda la cara! ¡El máximo de potencia! ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, niño, corre! ¡Qué punto es tu puerto! ¡Venga, para dentro! ¡Oh, Dios! Demencia Pils. ¡Venga! ¿Tú tienes todavía la misma misión, eh, Euli? ¡Oh! ¡Eh, la de la... ¡Fuck you! ¡Qué bueno, eh! ¡Oh, chálmate! ¡Uh, me he salgado! ¡No! Es que me cago en tu puto madre. Tío, la patada, la patada es súper chetada, tío. Porque te hace... Te loquea. Te juro que es muy divertido pegar patada. ¡Ah, abuela! ¡Ah, abuela, abuela, que están aquí, que están aquí los hijos de puta! ¡A mí no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues a dormir, ay, ay! ¡Puta! ¡Puta! ¡Oh, oh! ¡Pierda! ¡Corre! ¡Ursat, porra de aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y el niño! ¡Y el niño, que no lo veo! ¡Aquí conmigo! Estoy en el zapato fumado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah, pero que los... que los sabores pueden coger cosas también! Que no los sabía. ¡Hostia! ¡Ara corre, no! ¡Ara corre! Venga, 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 ahora corre ¡Dracones! Mira a este gilipollas Mira a los gilipollas ¡Corre! Casi cogerá ¡Inchalo! 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 ¡Mira, mira cómo se va! ¡Oh, Dios! ¡Antonio, tenemos las mismas ambiciones! Por eso digo, cuando lo pillan uno Ahora hay que ir para arriba, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Mira cómo corre el hijo puta! ¡Se quiere hacer un clip de Valora! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No puedo correr! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Mételes, mételes! Mira cómo corre ahora Ahora cómo corre, ¿no? ¡Mira qué valiente! ¡Ah, no! Ahora vengo, voy a poner una granada ¡Ah, sí! Como que no viene la cosa ¡Tengo un martillo! ¡Oye, tío! ¡Qué valiente eres! ¡Qué valiente eres! ¡Pero cabrón, tío! Estás campeándome las escaleras ¡No me has dado, putotón! ¿Cómo que no te has hecho? ¡Uuuh! ¡No me has dado ni de coña! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Corsta! ¡Fuerda aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tengo un martillo! ¡Corre! ¡Méteselo! 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 ¡Que yo he fallado! ¡Toma! ¡Toda la cubertería de plata en los cojones! Mira, mira, esto está la polla Mira, esto está la polla ya de los niños ¡Pero por qué no le... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Cómo ha sonado eso! ¡Cómo ha sonado eso, tío! ¡Tro! ¡Pam! ¡Mejos que corra! ¡Mejos que corra! ¡Dios, mejor que corra! ¡Dios, mejor que corra! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Me lo puso tonto! ¡Que martillazo le metió al niño! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Que la corra! ¡Mira el niño! ¡Toma en tu la boca! ¡Uy! ¡Venga, pa' que vuelva! ¡Oh, que asco! ¡Que vente, que vente! ¡Tengo una llave, tengo una llave! ¡Hijo puta! ¡No, no! ¡Oh, me patean contra la esquina! ¡Me patean! ¡Oh, me están pateando! ¡Abuela, prepáramen! ¡Ey! ¡Tengo unas botas! Escucha, voy a por armamento ¡Las botas de la abuela! ¿Qué le pasa a las botas de la abuela? ¡Hostia! ¡Las botas son para patadas! ¡Méteme una! ¡Méteme una de prueba! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que locura! ¡Que locura las botas! ¡Que locura las botas de montaña! ¡Vente! ¿Tienes las botas tú, Abril? ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Es Crist- ¡Dios santo! ¡Es Cristiano Ronaldo tirando de falta a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Están en un armario! ¡El bebé ha salido volando a velocidades hipersónicas! ¡Está en el armario de la cocina de abajo! ¡Qué pena que estemos grabando todo esto con el puto oscuridad! ¡Que no se ve nada, tío! ¡Reiniciamos y hacemos otra vez! ¡No puedo coger la botella, tío! ¡Ah! ¡Demencia! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tengo demencia, tengo demencia! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Bebetruca! ¡Al garaje! ¡Fuck you, motherfucker! ¡Cállate! ¡No, no digas el post alta! ¡Es para el gameplay! ¡Venga, necesitamos más, eh! ¡Hasta luego! ¡No me puedo pillar por aquí, eh! ¡Por aquí no puedo pillarme! ¡Iñato! ¡Iñato de los cojones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No me pilla, no me pilla, no me pilla! ¡Abuela! ¡Mira detrás de ti, abuela! ¡Dios! ¡Vaya martillazo! ¡Vaya martillazo, está tiesa! ¡No la cargamos, no la cargamos, tío! ¡Toma! ¡La palma, la palma, la abuela, la palma, eh! ¡La abuela, la palma, cabrones! ¡Le estoy campeando, le estoy campeando, tío! ¡Corre, corre! ¡Pillamos las armas! ¡Abuela, abuela, abuelita! ¡Abuela, abuela! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Dios! ¡Me ha subido, me ha subido encima, tío! ¡No! ¡Toma, te vas a salir de ahí! ¡Mira el niño, mira el niño, mira el niño! ¡No! ¡Adiós! ¡Honí en la puerta! ¡Un puto patadón! ¡Venga, siguiente! ¡Y este niño, que coño la rechaza! ¡Pam! ¡Tengo un kunai, tengo un kunai! ¡Tengo un kunai! ¡Tengo un kunai! ¡Ha fallado! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No! ¡Dios, me he quedado bien un bot! ¡Esto es más intenso! ¡Una puta partida del CSGO y competitivo! ¡No! ¡Escuchad el zapato por detrás caer! ¡El zapato corriendo en la cinematica de mi patada! ¡Míralo, míralo! ¡Vétale, vétale! ¡Vétale, zapatos! ¡La matamos, la matamos! ¡Dios! ¡Yo estoy aquí pegando patates que me matáis! ¡Wopaa! ¡Venga! ¡Venga el niño! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Ey! ¡Buenas a todos! ¡En un nuevo gameplay! ¡Vamos a jugar al Fortnite! ¡La nueva actualización de Dragon Ball! ¡Has metido! ¡Que coño! ¡Has vuelo como un aldeano del Minecraft! ¡Oye, que me pasa! ¡Has vuelo como un aldeano del Minecraft, tío! ¡Has vuelo como un aldeano del Minecraft, tío! ¡Que en verdad el niño de los cojones que he pisado! ¡Buscando todo el rato el martillo! ¡Es que he buscado todo el rato el martillo! ¡Que me has roto el PC! ¡Dejad que salga! ¡Dejad que salga! ¡No, si soy yo el que está avento! ¡Vaya golazo le he metido al zapato! ¡Pero si te vas a morir! ¡Que no me voy a morir! ¡Vale, tío! ¡Hijoputa! ¡Ha sido una broma! ¡Ha sido una broma graciosa! ¡Mira, mira, mira! ¿Tú te crees que no te veo, no? ¿Quién eres tú? ¡Que lo más graciosa! ¡Adiós! ¡El zapato nos acaba el mapa! ¡Róbalo! ¡Escúchame! ¡Flor está haciendo las misiones que hay ahí cae! ¡Cuidado, eh! Voy a una cosa, voy a lo que... Voy a una cosa, ¿vale? Yo voy. Escucha, robalo. No sé dónde está... Está en la cocina. He cumplido los 18 años de una patada tuya. O sea, me has metido una patada que... ¡Vamos! ¡Muerto! Lo he cazado como si fuera un jabalipo. ¡Vamos a comérnosla! ¡Nos la comemos! ¡Iba! ¡Oh! ¡Que regalamos! ¡Comía, comía! ¡No! ¡Ves! La otra ha hecho todas las misiones. Porque no estábamos haciendole clashing a Flor. Flor ha hecho todas las misiones, tío. Hemos hecho bullying a robarlo. Y he visto a Flor andando así por detrás de la... Por el jardín civil. ¡Ay, ay! Los niños no mueren. No. Los niños no mueren nunca. Entonces... Tío, yo quería matarlos. Estaba intentando matar por un rato. Qué va, qué va. Tenemos... Un nivel de energía, ¿sabes? Escucha... Miguel, vamos tú y yo... Vamos tú y yo ahora de abuelos. Es verdad, vamos a hacer cambio de equipo. Venga, venga. Ahora los niños. Tío, lo que... Estaba tocando los cajones abuelas. Miguel, le... Le pido un momento. Que te veas. Lo más gracioso... Lo más gracioso son los niños... Cuando se intentan esconder agachados en el prosilio del mundo. Tío, porque le ven la puta perula de mierda. Es que... Le ven el cabezón. Ese olor es un calvo, tío. Eh... Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Mira lo que te he dicho, Miguel. Mataros, mataros. Voy a... Vale, sí, sí. A ver... Vale, 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 vale. Vale, zapatos, vale. Eh... Cuando me invites me... Me decís... Pongo un mapa que no sea de la noche, por el amor de Dios, tío. Sí, pon el de día, por favor. Pon el primero, ¿no? Me invitáis, por favor. O si... Eh... Ya está. Me invita el zapatos. Muchas gracias. Pablo... Pablo MPD por los 17 bits. Jota por los 40 bitazos también, muchas gracias. JX2010. Ángelo, muchas gracias por los 50 bitazos. Gracias. Y por hablar en portugués por la cara. Gracias, Ángelo, tío. LeoXD230610. Gracias, Leo, por los 12 bits. LeoXD, gracias también por los 11 bits. Y después... Javier... Javier, muchas gracias, tío. Por los 6 mesazos que ya has suscrito. Gracias por el Prime. Eh... Estoy suscrito ahora en el vídeo de Agario. Tío, pues eso sí que hace, pero literalmente, dos mil millones de años, tío. La verdad, eh. Mis vídeos favoritos son el... El... El del Puticlub y el de la ciudad hamburguesa. Pues entonces te gustan más los blogs, ¿no? Que lo que es, please. Muchas gracias, tío. Por los 6 meses. Dos vídeos muy míticos, la verdad. Gracias también a Jota por los 30 bits. Y a... Jeronimo... Jeronimo... Org por los 10 bitazos. Me llamo... Jero... Numor. Ah, vale. Lo hice para que te añade al Klaus Clan, pero escúchame, no te voy a añadir al Klaus Clan. O sea, si quieres meterte al clan, creo que está público, pero... No me voy a... O sea... Ni siquiera juego, tío. Pero bueno, gracias. Gracias por los bits. No lo digáis, vale, porque... Vaya. Que no digamos que... ¿Eh? Me pone que... Ponte abuela. Ponte abuela. ¡Ah, abuela! Ah, verdad, perdón, perdón. Granny. Ahí está. Ready. Quita el filtro. Es verdad. No sé por decirmelo, chicos. Madre mía, qué susto me da cuando matan al abuelo al rato, tío. Gracias. Sí, 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 sí. ¡CAMBIO DE EQUIPO! Soy una abuela senil de 84 años cobrando la pensión. Let's go! Voy a matar a mi abuela. Voy a matar a mi abuela. Vaya culo tiene la abuela, eh. No, vaya. Verano. Qué cara de tonto tiene el niño, eh. Dios, mira... Mira a la abuela de lado. Mira a la abuela de lado. Sí. Qué cara de payaso que me lleva el niño, eh. Os lo digo. Dios. Muy rapidísimo. Las pastillas verdes, no. Pero la otra... Que no me toque tomar. Ninguna, ninguna. Corre, corre. Estoy... ¡Aaah! ¡Me cago! Cuando corre la abuela parece que se está cagando, tío. ¿Qué coño pasa? Porque estoy de lado. Cuando corre la abuela parece que se está cagando, tío. Mira. ¡Que me cago, que me cago, que me cago, que me cago! ¡Ay! ¿Me sigues? Escucha. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me culé a la abuela! Sexo de abuela. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí. ¡Oh, oh! Escúchame, zapatos. ¿Sabes qué es lo primero que tenemos que conseguir, no? Ven. ¿El qué? Oye, por cierto. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué coño? ¡Aquí hay un escalón, no! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¿Qué decías? ¡Oh! ¡Oh! Pues esto ha caído de pie. ¡Ah, no! No he hecho nada. ¡Hostia, las abuelas! ¿Qué tal estáis? ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Toma! ¡Manekin challenge! ¡Mira la abuela! ¡Mira la tonta de la abuela esta! ¡Que no me puedo... ¡Ay! ¡Un momento! ¡Me cago en tu puta madre, abuela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en tu puta madre! Zampatos, ven. Esto es lo primero que tenemos que hacer, tío. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tenemos que pillar las Air Force 3 Thunder 50 de Cristiano Ronaldo, edición limitada. Están en otro lado, ¿no? ¡Pero me cago en tu puta madre! Están aquí, míralas. ¡Mira que botas! ¡Mira que botas! ¡Mira que botas! ¿Cómo se mete...? ¿Qué te pasa? ¡Te estoy yendo haciendo... ¡Te estoy yendo haciendo dubstep! ¡Hostia, mira mi mano! ¡Sí, sí! ¡Te veía bugueadísima la mano! ¿Por qué? ¿Tú qué quieres, niño? ¡Me han quitado 20 de vida, amiga! ¡No sé cómo! ¡Porque le tío un kunai! ¡Sí, tengo un kunai en el lomo! ¡Oye, una cosa! ¡Mira, mira, mira cómo corre la abuela! ¡Que me quieras das tú, ¿no? ¡Me gustaría poder... ¡Me gustaría poder pegar una patada, tío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué basto, tío! ¡Si yo estoy muerto ya, casi! ¡Tienes un kunai en el culo, chaval! ¡Te loco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Abuela, abuela! ¡No, no, no! ¡A mí no, a mí no! ¡A mí no, abuela! ¡Dios! ¡Dios! ¡Las patadas son súper satisfactorias! ¡Son las pollas! ¡CORRELO! ¡Me he dejado tieso! ¡Me he dejado tieso! ¡Me he dejado tieso! ¡Me he dejado tieso! ¡Ah! ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡Tiño! ¡No! ¡Dios! ¡Es una pelota, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Y ven aquí! ¡Ah! ¡Escuchad! Necesito... Necesito el spray de pimienta, zapatos. Estamos muy chetados, tío. Esa es nuestra única salvación. Bueno, en realidad no vamos a ganar porque no estamos haciendo ninguna tarea. ¿A ver cómo ocurre la abuela? ¿A verla? Si a ganar no vamos a ganar. ¡Hostia! No os enteráis. Creo que tengo el bote blanco y el spray de pimienta, ¿verdad? Sí. El que he usado yo va a usarle. ¡Hostia, abuelo! Vaya, cuidado. Se me ha quedado. Las únicas pastillas que te tienes que tomar, Miguel, son las verdes porque te curan vida. ¡Hostia! Mentira. Pero bueno, no te lo voy a decir. Mira, no cierro la puerta. Porque lo importante es ganar. No participar. Miguel se ha ido a hacer las misiones. Que cojones, un puto niño ha roto una ventana con la cabeza, tío. Me ca- 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 ¿Cómo se usa- cómo se usa- cómo se usa el spray, tío? Clic derecho primero Corre, corre, corre Abuela, abuela Que no me pilla, abuela Míralo, míralo Que peste Me ha maltrato ¿Viene la otra abuela por ahí con el spray? Hijo de puta Si hay que hacer tareas como en el Among Us Si eres la abuela, tío, sí Esto es un planta de marihuana literal, eh, no me jodas Es marihuana, tío Oye, vamos a ver Niño, ya no te he educado así Niño, ya no te he educado, eh Niño, ya no te he educado, eh Niño, se va a morir Esperate, no matéis a mi Que a Miguel le queda nada de vida Mierda Esta es Miguel Esa es zapata, ¿no? Miguel es el que tiene las botas, creo Es verdad Pero que es lo que te da vida Dios, acabo de ver un niño salir por la puerta volando, tío Déjame pa' abuela ¿Qué botas son los que curan vidas? Que yo no me curo, eh No me he curado todavía Abuela, una cosa No le he dado, tío ¿Qué busca la herencia? Eran los amarillos, tío Por ahí es lo peor que hay, tío Joder Estoy regando mis cojollicos Que de algo hay que vivir, ¿sabes? Que la pensión no da pa' mucho No 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 Me he dejado entre las dos, tío Bebé en la encimera, bebé en la encimera Repito, bebé en la encimera No puedo más No puedo más Dejame en pa' Dejame en pa' Ven aquí Me voy Ah, niño La puta Escúchame Flor es una desgraciada Que lo sepa Porque de abuela no habla Y hace las misiones Y de bebé no habla Llega, te tiene un... 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 Y sale corriendo, tío Es una mierda Corre, corre Es una mierda, tío Niño Pero ¿por qué no puedo hacer nada? No puedo disparar ni nada Una cosa No corra, no corra ahora Hostia, he fallado todo Toma Adiós Qué malo eres No puedo tirar vasos de agua siendo una abuela Sí No puedo, no me dejaba Niño Sí que puedo No me da, no me da No me deja Toma Pero si no he hecho nada Sal de ahí No, si es que no... Mira putas patadas Que pega Venga, venga, venga Pelea a muerte Pelea a muerte ¡Que mando a mí, Miguel! Hostia, que se le puede dar a la abuela con el spray Perdona La abuela, tonta Abuela Pabila Ayuda, no me puedo levantar Abuela, te odio Dios ¡No! Para ya Te he tenido un combo mortal, eh Ayuda Abuela, levántate, por favor Y este niño pesado Abuela, pabila Hostia, le he pateado la boca a la abuela, tío Pero se me queda en la mesa Pero que no me puedo levantar Se la ha bugueado Estoy vegetal, chicos Hola, abuela ¿Tú qué quieres, eh? Me he quedado ¡Oh! Estoy bugueadito Dios, tío, qué pobre está ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué me pasa? ¡Aaah! ¡Mete la pata! A ver qué pasa Meteme una patada Matada conmigo No, 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 me quedo otra vez en el sitio No puedo, eh No puedo, no puedo tocarte No te puedo hacer nada Dame, dame, dame ¡Jajaja! Cuando me va a meter una patada El niño se prepara, tío Y se da la vuelta con la cara de todo el mundo Y la otra abuela que está directamente muerta, tío O sea, la pata se ha muerto Míralo, tío Así por tu culpa Ayuda, por favor ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? Porque sabes perfectamente Cuando la abuela te va a matar Porque se te viene a toque congelar la pantalla Está, escúchame Está una abuela muerta traumatizada Un bebé bugueado debajo del sobrevácido Breakdance Masivo Y un bebé por la ventana Míralo ¡No! Uy, casi Abuela Abuela Aquí me gusta Abuela No puedo ponerlo No Abuela Por favor Me estás viendo Ayuda Te estoy viendo que flipa Bella Breakdance Uno para uno Abuela ¡Oh, Dios! Abuela, que estoy en tu habitación No te hagas en tu habitación ¿Dónde tú? Has clipeado Has clipeado el suelo, tío ¡Hostia! Se ha hecho un lineabel, Miguel Abuela, una cosa Ya estoy bien ¡Oh! Tío, mi cráneo Mi sensible y pequeño cráneo Me levanto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, que me muero No, por favor, por favor Por favor, no Te voy a dar los pies Solo los pies Los pies No, que me muero, que me muero He visto a Flor Mira, mira, mira a Flor Sí, se le ve corriendo por ahí Por el pasillo Mírala, mírala Míralo ¡Vuelve aquí! ¿En serio? No, que se cae ¡Oh! Ya está bien Que ya está desclipeado, mierda Sí, se ha desclipeado Pero escucha El zapato no puede jugar, tío Ya ves Estoy aquí reventado en el suelo, tío Voy a ver el zapato Reiniciamos, reiniciamos Voy a ver el zapato Zapato, hijo ¿Cómo está? Zapato, levanta Que no pasa nada Me doy la pala Que la pila es una Levanta, hombre Levanta ¡Eh, niño! ¡Niño! ¡Para! ¡Estáte quieto, coño! ¡Estáte quieto ya, hombre! Mira, mira el coñejón Que le voy a meter a tú ¡Oh! Hostia, por la ventanita, eh ¡Oh! ¡No, no, no, no! Mira, mira cómo te esquivo Caño, caño, caño ¡No, no, no, no! Te has pateado sin mirar Me has dejado clipeado Me has dejado clipeado Me has dejado clipeado No, no, no Estoy clipeado, estoy clipeado Estoy clipeado Ven aquí Estoy clipeadísimo ¿Dónde estás? ¿A robarlo? No lo veo Estoy clipeadísimo en la pared No lo veo, no lo veo Pero no me puedo ver Porque estoy dentro, ¿sabes? La quiero ver No, por favor Estoy clipeadísimo Otra vez, no Quiero ver a robarlo, tío Le quiero ver Solamente me puedo ver a abrir ¡Ah, espera, te veo! ¡Te veo, te veo! ¡Te veo tu bugueado! ¡Ayúdame! ¡Míralo, míralo, míralo! Ayúdame, por favor Sácame de aquí ¿Cómo te ayudo? Le hice un botellazo Mira a los putos niños La que están liando, tío ¡Ah, he salido, he salido! ¿Cómo se lo pasa? Que alguien acabe Que alguien acabe con mi sufrimiento, por favor ¿Cómo se lo pasa a los niños pequeños? ¡Eh! No puedo salir, te lo juro ¡Tú! ¿Sú de qué, eh? ¡Toma! ¡Bursao, fuera de aquí! ¡Vena aquí! ¡Bursao! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia, he clipeado todos los muebles! La verdad es que deberíamos reiniciar ¿Hacemos un todos contra Flor y Flor es la única bebé? ¡Pero no vale usar spray pimienta! ¡Que lo más chetao! ¿En serio? Yo creo que... Es que lo digo porque la veo la más pro Tío, a mí me apetece jugar como bebé Vale, pues todos contra ti de bebé ¡Hostia, qué coño! ¡He muerto! ¡He visto el cielo! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Han tirado una bomba atómica! ¡Qué ha pasado! ¡Qué coño acabo de pasar! ¡Han tirado una bomba atómica! ¡Qué coño acabo de pasar, tío! ¡Hiroshima! Se me ha creciado, se me ha creciado ¡Hiroshima, tío! Se va a cerrar el juego, Miguel ¡Me ha mandado la lobby! ¡Me ha mandado la lobby! ¡Hemos encontrado el easter egg de Hiroshima, tío! ¡No me lo puedo creer! Si el abuelo lo deja tirada Y al niño lo buguea dentro ¡Qué cojones, tío! ¿Quién ha tirado el zunkabum del zombie? Yo no he sido. ¡Kabum! Bueno, pues venga Ahora solo... Es que quiero ver lo que pasa Si seáis solo un bebé, ¿sabes? Lo que no hemos probado Hostia, pero podéis... Bueno, ¿qué quiero hacer? Yo puedo ser el bebé, ¿sabes? Yo quiero ser baby, tío Pues venga, robalo, holy baby Escucha, tenemos que pillar Me apetece ir en plan super clip En plan correr, no sé qué Escalera, pillar Claro Pero yo si usaría play de pimienta O sea, está chetado Pero si el bebé lo juega a tryhard También está chetado Vale, venga, pues esto Vamos a jugar una muy suede, tío A ver quién gana A ver, yo hago... Yo soy el bebé Soy mi bebé Vale, vale, vale A matar, a matar abuelas Y... Los invito Lo bueno es que somos tres abuelas Para hacer tareas, ¿eh? Tiene que terminarlo Es una locura Si os organizáis bien Y si no hacemos tareas Es que todos no vamos a ganar Pero no se acaba el juego, ¿no? No se acaba... O sea, es la única manera de ganar Siendo la abuela A no ser Que hay otra manera de ganar No, yo creo que no hay otra Sí hay otra Así que todos los bebés Se queden sin energía Es que la energía de los bebés Es muy relativa No, te lo pone Pero, vamos Yo creo que no hay... Miguel Pote Es abuelita ¿Cuánto abuela? No se confunda Siempre estoy... Joaquín 5912 Gracias por el Prime Joaquín, muchas gracias Y gracias a Artix Desvanea Gracias por el Prime Artix Muchas gracias por los seis Mestazos suscritos Seis Messi sumando Grande Artix Grande Joaquín Absolutos ídolos Le damos ¿Quién queda? El cuchillazo El cuchillazo El cuchillazo a la abuela ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da? Aquí queda uno Yo le he dado Yo le he dado también Yo le he dado también ¿Por qué hay uno? Está buggeado esto, eh Tres Joder ¡Joder! ¡Mam! Vaya sartenazo, chaval Sartenazo por la ventana, eh Mega suety voy a ir ahora, eh Voy a ir full llave, full katana, full bomba, full... Full... ¿Acabo de ver? Vale, no voy a comentarlo Oye, falta una abuela Yo... Falta una abuela Me sale el connecting A mí también Ya verá Otra vez lo de antes Ya se ha buggeado, tal Ya se ha buggeado otra vez ¿Por qué pollas tenemos Como una raja en la cabeza, tío? No, no sé Yo también lo he pensado antes Yo creo que es por la... Pero eso tiene sentido Porque la demencia La han operado de... A ver, realmente es por el modelaje De mierda De este Pero sí ¿Tú crees? Sí, claro Es por el modelaje Es porque los dos lados de la cara Son la misma ¿Sabes? Oye, pues vaya mierda A José le han dejado Se ha puesto en plan O sea, parece... Coño Ha abierto la puerta Me estoy jugando Reiniciado, ¿eh? De game Espera, reinicio yo Ah, no, sí, ya está Ya está Solamente tiene que meter al TF4 el host Claro La hago yo Cuando hosteo yo no funciona Sí, meteros, meteros Voy a invitar a los tres ¿Quién lo diría? ¿Cómo se llama el juego? Granny Simulator Este no es el de Hussure Daddy Ese es otro Que también tira un poco la vibra De este Pero el Hussure Daddy Es el antiguo, ¿no? Pero tiene más cosas que hace Yo creo, ¿eh? Y había una... En una habitación había Como una polla gigante O algo así Es verdad El dildo de la madre ¿Cómo era el Hussure Daddy? Espera, me buscá Lo que no me acordará Cómo era el Hussure Daddy Hussure Daddy Ese juego se puso de moda Hace muchísimo tiempo Muchísimo Que tenías que matarte Básicamente Ah, ya me acuerdo Este juego es feo Este juego es feo Pero con ganas, ¿eh? Eh, sí Que el objetivo del bebé Es morirse Si me vas a una miniatura Con el pollaco este Me acuerdo de este juego Que había una de las muertes Que era entusicado Otra era metiéndote en el horno Me acuerdo de esto, sí Sí, pero que creo que ya no es tan feo Que lo han actualizado tanto ¿En qué lobby estáis? Si no veo nadie en mi lobby ¿Qué dice? El tetas Lo tiene bogeado Tú de la listo Tú de la listo ¿En serio? Sí, sí, lo tiene bogeado Estamos todos aquí ¿Le dao? Pues no, va Dale todos ¿Le hemos dado todos? Sí No me sale nadie Va a fin el juego, ¿eh? Pero es que si me voy a sacar Va a sacar Live lobby Escúchame, salgo yo Invítanos Y ya está Venga, invito otra vez ¿Me ve ahora? Eh, dame, tío Estamos todos otra vez metido No veo, tío Joder, salimos todos y abre lobby nueva Corre Es que lo he hecho ya ¿Has hecho al Tf4? El juego Joder, hago yo la lobby Y... Hago yo la lobby y ya está Es Friends Y tú ocho players Da igual Da igual Te puedo invitar Zapato Robalo Ah, vale Ok Va fino el juego Pero bueno, es lo que tiene Supongo Los juegos indie Tienen sus cositas Invitar Invitar ¿Es indio el juego, tío? ¿Es indio? Sí Vale, si a veces me sale Vale, pues hasta falta Que alguien invita a Flor Venga Nadie me está invitando Yo te he invitado Ahora Está la placa ahí ¿No aparece Miguel? Eh, yo sí Veo Yo sí Yo veo a Robalo y a Zapatos Sí Pero me ves a mí No Ah, bueno, pero porque no te tengo agregado Quizás Yo qué sé, tío No, pero no está dentro del lobby tampoco Yo sí No te vemos ¿En serio? Sí No puedo más Así que esto Yo os veo Menos a Miguel Bueno, da igual Ponte Poneos abuela todos Menos Robalo ¿En serio? Y le damos a ver qué pasa Zapatos Ahí está Dale, dale listo a todos Va a ser igual, eh Va a ser igual Pues no ha metido No ha metido Flor No ha metido Toma Pues nada, nada, nada Hacemos al TF4 todo No, coño No hagáis al TF4 Escape, exit Yes Ya está El TF4 Es que el juego se abre en un momento Zapato Vaya lío, eh Ábralo tú No se puede sincronizar Steam no puede sincronizar La partida guardada con Steam Cloud Vale Eso la pela Eso la pela ChrisPock 2, 3, 4 Hace por los 10 bits Por un momento Cuando entré en el stream Pensé que la abuela era Miguelillo ¿Cómo? Pues más o menos, ¿no? O sea, quiero decir Eso va a jugar La hago yo La he hecho yo 60 simulators Ay He invitado a los tres Ahora sí me sale Ahora sí me sale Sí, fíjalo Lo de la subregalación Es verdad, claro Flor, métete Ya estoy Ah, no, falta Miguel Me ha invitado Sí Monté Granny zapatos Ya está Granny listo Vamos todos Ya está Ya estamos Ahí está Ahí está Bien Que no hagáis ninguna Tarea No, no os tomáis Ninguna píldora De la demencia Ni una Qué pesado ¿Por qué dices eso? Me lo he dicho antes Y no me he hecho nada Créeme Créeme ¿Qué hay que hacer? Porque te has tomado una Y todos tenemos lo mismo Nada Matar al niño O matar al niño Pero ¿para qué quieres Que no me tome las pastillas? No lo entiendo Porque te da demencia Pues yo estaba un rato Si tomaba y no me daba nada Pues nada Ya se la ha tomado Flor, te he visto entera Claro, pero si te la tomas Se acabó, ¿no? Que Flor es muy suety, tío No soy suety Es que no entiendo Está zapatos diciendo Que no hagamos las misiones Para ganar Claro Pero porque realmente Eso tiene que hacer una abuela No hace falta que la hagamos los tres Coño, no, era Me da igual Os hago todo el spoiler, macho Pero no, escúchame Que si hay una abuela Si hay una abuela que lo hace Le cuenta las tres Ah, verdad Claro, pero que No hay que tomarse Las pastillas de la demencia Porque pasa una cosa Que la abuela se vuelve puta loca Y tiene que matar al niño Pero porque eso no lo dices antes Porque no quería hacer su presa Oye, hijo de puta Hijo de puta Me ha volado la crisma, tío Me ha matado No me levanto Ya estáis, taquil Ah, vale, ahora Vaya abrazo tiene el niño, eh Hijo de puta ¿Piqueando en tercera persona? Qué cabrón La estoy pillando todas, tío ¿Dónde estás? Abajo, está abajo No lo sabéis, no lo sabéis En el estudio del ordenador ¿En serio? A ver Hostia, ¿cómo hacer abuela Para llegar a ser? Hijo de puta ¿Ves? Hay que hacer las misiones Abuela breakdancer Sí, nos ha contado a todos ¿Tú qué? No veo nada Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí No, 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 no No Dios Casi me clipea Espera, voy a por las botas Voy a por las botas De Cristiano Ronaldo No, no Las iba a coger yo Ah, solo hay unas A ver, ¿a dónde va? Que no, que falla Qué malo eres, niño Qué malo eres, niño No, no, no Voy a matar a todos Tú vienes por aquí A por mí, ¿no? Tú te crees que soy tonto La abuela cuando se cae Te he hecho prey, eh Te he hecho prey, eh La abuela Tío, tiene físicas en el cráneo Tío, tío, tío Se tomó el cráneo Fluffy Qué asco ¿Por dónde sale el niño? Es que Me ha pegado una pata en el aire ¡Corre! Fopato, lo dejamos ahora Sin tomar las pastillas ¡Métele, métele! ¡Métele! Que Cristiano Ronaldo Hijo de puta Está empanao, tío Paso por al lado Está empanao Está empanao Sí, es que No, no, antes He estado sin tomar pastillas Toda la partida La primera No, no, sí He hecho casa, he hecho casa Ah Pero es que ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira cómo sube la abuela Abuela Tengo una cosa para ti A ver Mira, mira cómo corre ahora Mira cómo corre ahora Baja, niño de los cojones Mira, mi cura Ahí se ha quedado aquí en el aire Pero qué cojones No vale, tío Ven, ven Que voy a hablar Ven, ven No, no, no Vente, vente, vente Vente, vente Vamos a hablarlo 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 Vamos a hablarlo, niños Que no Que me la saís No, a hablarlo Me he clipeado Estoy clipeadísimo Dios Socorro Miguel, sale al jardín Que aquí hay vida Ah, vale, voy A ver ¿Dónde? ¿Me ha intentado tirar un plato a la cabeza? No Yo no he sido Putos zapatos, tío Que pare Veo los putos platos volando, tío A ver Joder Te lo he roto en la cabeza Te lo he roto en la cabeza Y el niño Que voy a hacer un pinchito con el niño mierda ¿Dónde está? Vaya patavón me va a meter la abuela Adiós Por culo No lo veo, no lo veo Ahí, ya estoy Métale, métale No, 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 corre No me da, no me da Uy Vaya clipeada A ver Esto es tuyo, ¿no, abuela? Eso no lo puedes coger Esto es el bastón tuyo, ¿no? Te lo doy Déjame que te lo... Ay Abuela, es que se te cae el bastón No Que me da con el spray Ah No Abuela, una cosa Mira cómo se me da la vuelta No Ahora, ahora, ahora No, no, no Mete el patavón de la muerte Que lleva la pota a tomar por culo el niño estáis abajo de casa y no vuelva y no vuelva y no vuelva el niño desde mi puta casa dios que puta locura me he capillao esta arriba esta en la mira la otra abuela una otra abuela de parte de padre y mi tía yo mala eres lo intento yo a ver corre corre dios vaya locura hace bafli hace bafli la abuela mira como voy no ya te veo parece un pinchito maruno la música es muy goofy hermano yo la tengo quitada yo también para el vídeo ouch no suelta el vaso lo suelto pero en tu cabeza joder que niño más pesado tío de verdad hay una llave aquí tu guapa adiós adiós a ver kunai a ver llame inglesa vale kunai vale vale y flor y flor se está haciendo todas las putas misiones si no lo he dicho flor es full sweating es que no sé dónde está eso se ha perdido literalmente le estoy campeando a la puerta a verlo hijo de puta te he dado te he dado cabrón te he dado cabrón que está sonando por ahí toda la cubertería de la cocina tío te he dado cabrón si venga para adentro hijo de puta hay que matar a flor que pollas que coño y la abuela ha salido volando uepa no dejadme en paz me coloco para otro lado para que esté la ventana de adelante ahora si ahora si ahora si por la ventana por la ventana por la ventana ahora ahora que no se levanta que no se levanta no puedo las tres abuelas no puedo amar no puedo amar corre corre que se escapa que puto miedo no doble pateo estoy en azuma eleven doble pateo mortal flor que te pasa me has puto empujado que me caigo oooh hijo de puta oye miguel no sabia que eras contorsionista si ve ha visto que flexibilidad tengo con mis 84 años oye que voy a ganar creo cuidado toma falla al idiota le he atravesado oooh que juego de pie toma toma eso lo paga el niño lo paga me paga el mueble del ikea me he roto con la cabeza mátalo 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 es imposible coger a puto niño tío puto calvo de mierda ya no mira como lo intenta esquivar ostia puta zapato cuidado eh de ese no te levanta eh la artrosis no te perdona cuidado adios otra que hijo de puta que se levante primero le doy que hijo de puta el puto niño no esta trolejando tío joder ese speederman es ton holland tío no me he muerto creo que ya no me voy a poder levantar acabo la misión o no la acabo si acaba la que le den por culo al niño que no me voy a levantar vale aun no he acabado no te tomen las pastillas de mentira mira lo que puto suete te rompo un cristal en toda la boca y se va corriendo y saltando tío saltando y corriendo a la vez no no me he muerto eh literalmente le doy un infarto que alguien ya va a una ambulancia me has partido el cuello he muerto tío me tomo las pastillas o no zapatos yo que se tenemos que reiniciar es verdad tenemos que reiniciar de otra manera escucha yo no quiero jugar ya otra eh ya no... ya estoy bien en serio? yo me echaba otra para probarlo de las pastillas aunque sea bueno vale si queréis vale ¿puedo ser yo el niño? toma joo yo quería ser te despistas un segundo y te clavan un cunet en el puto grave no 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 ella le baila es verdad pueden ser dos niños yo quiero ser el niño venga pues yo quiero ser el niño también tío espérate voy a ver si puedo acabar de zapatos pinocho es verdad jajajajajajajajajajajaja pues si queréis reiniciarlo hacemos ya que yo no me puedo mover venga 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 matame que me quedan dos de vida que malo eres si te lo he clavado hermano te lo he clavado geronumor 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 muchas gracias por los tres meses gracias por el prime tu has dado bits y luego te has suscrito me alegro de llevar tres meses suscritos eres el puto amo muchas gracias tío gracias gracias por suscribirte ehmm a ver es que también te digo si jugamos ya mucho más esto cansa ¿Sabéis? Entonces yo creo que ya echamos una partida Y ya está Y hacemos otra cosa Porque Tampoco hay que Tampoco hay que saturarlo ¿Sabes? Que está guapo el juego Pero tampoco Esto es todo lo mismo realmente Probamos lo de la abuela Que le dé demencia ¿Sabes? Que le salga de misión Asesina al bebé Y Luego echamos algo Otra cosilla No sé Venga Seguramente será un Un fornite Porque me apetece Podemos probar Jugar en alguna región Que Los Trimers Night Pero tengan un fácil O hacer Partidas de apuestas de puntos ¿Sabéis? O podemos grabar algún videillo Que tengo pensado Que es bastante fácil de hacer A mí me gustaría No te mando otras pastillas También podemos echar Roblox Porque tengo un mapa de Roblox Que está muy guapo Tengo varios Mapos de Roblox preparados Y si no Pues yo que sé Siempre están los típicos clásicos de cocida Que son el El Fall Guys Y el Crab Game Creo yo la sala Vale Tengo varios Así es No he dicho varios He dicho tengo Tengo Espacio Tienes Tienes varios No tengo varios Bueno eso también A ver si Es la abuela ahora Yo lo que sé A no ser que Vaya 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 La abuela esta Dejo de tener varios Hace 30 años Sí Sí Vale Vaya Si os unís Ya estamos Va con un directo entero de Crab Game Ya lo hice Vamos De hecho El último directo de Crab Game Que hice Le dije Voy a hacer un directo entero de Crab Game Para no jugar nunca más Y justo en ese directo gané No había ganado nunca ¿Y ya no lo he vuelto a tocar? ¿Me puedo unir a vosotros? Espérate, espérate Yo no os veo los cuatro en la lobby Ahora ya estoy Yo sí que os veo Sí, que yo veo que estamos los cuatro Pero eso no tiene que ver con la demencia No, escucha, pues entonces yo quiero ser bebé ¿Sí? Pues soy yo abuela, pero no me matéis, por favor No, no, no A mí me da igual lo que sea Pues ponte niño, amigo Y dadle a listo Pero que ahora sois todos, bebé No, una abuela con demencia Claro, soy yo, yo, solo una abuela No pasa nada ¿Una abuela con demencia? Pero que la abuela, que las demencias no son superpoderes O sí O no, a ver, él te lo está diciendo Más o menos Bueno, vale, venga, pues lo dejamos así Es que Pero dadle a listo Ya le he dado Falta uno Faltaba robarlo Eso fue hace meses Para cuando la segunda ronda Que, fielloga, ¿por qué te gusta tanto el puto Crankin? A mí me provoca depresión Después de esto podemos echar un... No sé, lo que apetezca ¿Un Roblo? ¿Un Fortnite? Tengo hambre Vale, ¿a quién le sale del Conex? Conex y me sale a mí A mí también Pues ya saliendo para la lobby, chicos Para la lobby Ja, ja, ja Cricks Zoom Hago yo la lobby Hago yo la lobby Dale Cuando la tengas Me avisas La tengo ¿Puedo ir o por algo para comer? ¿O no? Bueno, yo iré ¡Oh! Sí, claro, claro que puede Pero ¿por qué chillas? Venga, abuela Para hacerlo más intenso Abuela Es que yo quiero trolear siendo niño como mi, Ed, también, tío Sí, pero no me maten Flor Lo he visto, lo he visto Ha hecho un cambio de equipos perros Venga Venga, vamos Vamos pa'lante Pero porque te provoca depresión Si al final siempre te acabas descojonando Me descojono un ratillo A partir de la primera partida Ya es Muero Y tengo que esperar que se termine Mientras que juegue vosotros Os reiniciáis y que me insultéis Y de todas maneras Al final esto es el rato Todos los niños O sea, me lo paso bien un ratillo Pero nunca os vale a vosotros con ese ratillo Cuando me meto en el Krawing Queréis que juegue una y otra Y otra Y otra Y otra Entonces por eso no me quiero meter Porque es como un laberinto, ¿sabes? ¿Estáis todos? Sí, pero chicos, hay connecting otra vez De los putos cojones de mierda ¿En serio? Sí, voy a hacer el TF2 y reinicio Estos cojones de juego Vamos a hacer el TF2 a todos Que si no, no va ahí Juego de mierda Es una mierda de juego Maldito juego de mierda Es muy gracioso Pero... Pero ya está Deberías suscribirme O donarte bits Pues realmente No sé qué es mejor Para el streamer Supongo que las suscripciones Porque tener más gente suscrita Siempre es mejor Para tener más emotes Y no sé Como que tienes más comunidad Pero... Realmente Lo que tú prefieras No sé También puedes no donar nada Ahí estamos, chicos Y una abuelita Una abuelita peleona, tío Salta uno Chicos, alguien que me ha recomendado Antes el mapa de Roblox De lo del espejo de miedo ¿Ese mapa se puede jugar más de buena persona? Miguel Le he dado Si estoy en ready No, que eres abuela Que eres abuela Ah, perdón Métale, métale Vamos Falta uno No, no se puede Pues entonces... Liadita Entonces eso no lo vamos a jugar Ahora Falta uno y no sé qué Yo no soy ni de coña A ver Yo tampoco soy El mirror no se puede jugar multijugador Miguel ¿Te parece dar ladito? Creo que le he dado Ahora Le había dado Me sabía que le había dado, tío Me sabía como en rojo El texto, tío Por la cara Bien ¿Qué coño es eso? Ay Nada, nada Se estaba cambiando de skin Niño satánico Venga, ya Mira, mira, mira como farmía Ya salta Salta Ya tienes plata No sé qué Salta Es que chaval De menos puedes moverme, tío La abuela del culo Ya, a ver Aquí muelo ¡Dios! Se hace portereta, Miguel Sí, sí Le da mucho de hacer Empieza a rodar Ay Con el lingo de la muerte Puto tonto eres Un plato en la cabeza Pero ahora hay que esperar A que la abuela Toma ¡Abuela! Ja, 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 troleado Mira el plato como rueda ¡Ay, la abuela! ¡Abuela! ¡Ah! ¡Dios! ¡A ver con la puerta! Cabrón, de primera Toma Toma, esquíbo Tú tienes que ser listo No te voy a dar las piernas Toma Voy a esconder esto Para que no lo veas Una cosa Una cosa, abuela Toma Llévatelo, llévatelo Llévate esto Como lo veas Lo hemos liado ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ah, me estoy patado! ¡Me estoy patado! ¡Hostia, hostia! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! Abuela ¿Puedes respetar a mi A mi primo Luis? ¡Hostia, el primo Luis! ¡El primo Luis volando tieso! Es lo más épico que he visto en mi vida No, no, no Me ha dejado tiesísimo Eres un puto boomerang A tomar por culo Me ha dejado más tieso que sus muertos Espera una pata cuando está tieso Que esto es gracioso, tío ¡Ah! ¡Abuela! ¡Niño! ¡A cenar! ¡Ahí va! ¡Qué cojones! Sí que es verdad que la buena tenía demencia, eh Así no se cena ¡Cojones! Que no se cae Todas las niñas corriendo por el sal ¡Ah! Mira, mira, le hago una boltereta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se joda, que se joda! ¡Ya, no! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Ah! Te estoy tirando con el mínimo de fuerza Que te haces literalmente Uno de daño o dos, ¿sabes? Mira, estoy... Mira mi mano No, ya no se quita Tienes pastillas de vida aquí, por cierto Mira mi mano Está pasando el bracico por encima Limpiando la encimera Toma, abuela, abuela, toma Toma, la birria Esto como que no viene a la costa Toma la birra No te lo voy a tirar, no te lo voy a tirar Te lo juro Es para echártelo en la boca, mira A ver Ya está Oh, muchas gracias, niño ¿No lo quieres? ¡Hostia! La puta cinemática Cuando está en el aire Es súper gracioso, tío Porque se queda La cámara congela Se ve el bebé saltando así Con los brazos en alto La mano arriba Cae abajo y sale volando ¿Sabes? A mí me hace gracia Cuando se queda la cámara tiesa Porque es que sabes lo que pasa Sabes lo que pasa Cuando está en cámara tiesa ¿Vídeo nuevo? Es verdad Se acaba de subir vídeo ¿Verdad, chicos? Os lo recomiendo Te puedo dar yo a ti, Miguel Claro, si yo le he quitado daño Antes a la otra abuela A ver ¡Wopa! ¡Dios, vaya placas que le he hecho, tío! ¿Dónde estáis? No, adiós ¡Wopa! Estamos en la coci Pero no le matéis tampoco ¿Qué va, ch? Estamos jugando al fútbol Estamos jugando con la abuela ¡Jugando con la abuela! Le doy al niño, le doy al niño Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con que se caiga el suelo Y no se pueda levantar, ¿eh? El suelido del niño Pega una patada, pega una patada ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tiene por la ventana, paga la ventana! ¡Tiene por la ventana! ¡No! Un par de mierda, tío Es que el niño tiene una cara de retrasado, tío ¡Venga, chica! ¡De uno en uno! Una puta cara de tonto ¡Hola! ¡Otro! ¡Dios! A tomar por culo ¿Tú quieres también? Sí, a la ventana, a la ventana Una cosa, me tira una cuchara Por la puerta, mejor ¡Hostia! Le da a la abuela Perdona, ¿eh? ¡Por ahí, por ahí! ¡No, no! Te he equivocado A ver si era yo ¡Ay! ¡Hostia, perdona! Es que a la abuela le doy sin care ¡Venga! ¡Hostia! ¡Qué malo de mierda! Las patadas son de vida, ¿no? Creo que sí ¡Mierda, no! ¿No eran? Mira cómo remotan los vasos No Hacemos un little trolling, ¿no? No, eran zapatos Zapatos, tómate pastillas de vida Que hay por el suelo, tío Las de vida son de color amarilla Las otras son verde Efectivamente Las verdes son las de la demencia No te tomes las verdes ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? A mí también ¿Se me ha claseado? Screen position, view, frustrating, screen, frost ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Se están docheando La bomba de Hiroshima La bomba de Hiroshima era un claseo ¿Qué coño? Pero, tío, no se puede jugar después Se va, ha sido Flashazo, ha sido Flash blanco Un puto huevo de texto de error Escritorio En 3D Es literal Es literal Es un huevo de mierda Yo no quiero jugar más Joven, tío Yo quiero ver a la abuela ¿Pero qué pasa? Que corre tan rápido la abuela Es como una psicópata No, mira Mira mi directo Mira tu un vídeo Sí, voy a poner un vídeo de gas Vale, pon un vídeo y lo vemos, ¿vale? Espérate No, solo la parte de la abuela Lo demás me importa una mierda No, ya, ya, ya Ya lo sé A eso me refería No, pero ahí sí se ha tomado cosas de la abuela No, no se ha tomado, ni las submisiones Coño Pues por eso, mira las misiones Cabrón Tengo color rojo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Eso de las primeras misiones Hostia, hostia, Guille Tú no has visto eso Ha hecho como un... ¿Está poseída en la puta vieja? Hostia, ¿qué coño? Su bulto es satánica Mira detrás Mira, mira, mira lo que hace ¿Qué cojones, tío? ¿Me veas a mí? Sí ¿Te imaginas yo veas esto? ¿Qué cojones, tío? Hostia, ma, tío, fue una ventana ¿Qué dices? Uno por dios, acabo en el jardín Katy, quiero, quiero la muerte Zorra Aquí, mira Oh, yo que me iba a... Oh Te lo puto comes Sigue sangrando Sí, sí, sí Me falta un brazo Te lo puto comes Me falta un brazo Qué bestia el juego Necesito más carne Coge a tu nieto ¿Qué cojones, tío? Y va a poner el niño corriendo desangrandose, tío Sin brazos Puto niña Oh, my God Oh, my God Yo, que me quedan en una estantería Tío, que puta locura, eh Él no me encuentra Porque soy puto negro ¿Qué cojones? Toma, Willy ¿Qué querido y eso? Jay, you kill your grandson Ahí va Y ya está, es eso ¿Y te lo cargas? Sí Bueno Por la puta cara, tío Se come al puto A ver, pero si no lo sabes Es bastante vasto Si no lo sabes, ¿sabes? Si estás jugando normal Y de repente te pilla la vuelta Y te comas un brazo Y tú ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Pero bueno, yo único que va a estar más gracioso Lo de tirarte un vaso en la cabeza Y que haga un backflip, ¿sabes? Claro, es lo que pasa Cuando no te comas las pastillas No te tomas las pastillas de la demencia Te salen... Los textos de arriba van cambiando el rollo ¿Qué hombre tengo? Me pregunto si no sé qué luego Tengo como una extraña tentación de comer carne Y así Y cada vez los mensajes son peores Hasta literalmente Atrapa a tu nieto y cómetelo Muy duro, ¿eh? Muy duro, tío ¿Por qué has puesto felicidades Miguel otra vez, tío? Odio este sticker ¿No te gusta? Pues mira Lo odio Odio este sticker, tío A mí me encanta Felicidades Miguel A rockear siempre Lo odio, tío Me lo ponéis todo el rato Cada vez, cada cosa, tío Sexo, culo, vagina Menos más que he quitado rápidamente El compartir pantalla Ricky9898 Hace por los 11 bits Algún día jugar al Roost Lo hemos jugado Dos veces Lo que pasa es que como me robaron la cuenta El tío cuando me robó la cuenta La tuvo una tarde Se metió al Roost ¿Eso fue el Roost? Sí, ¿no? Sí, sí Y no sé Usaría hacks Y me permabanearon del Roost Entonces mi cuenta de Steam Que luego la recuperé No puedo jugar al Roost Tendría que hacerme una cuenta nueva Pero si ya lo hiciste, ¿no? No, no me hice una cuenta nueva Porque me da mucha pereza Hacer pelas solo para el Roost Encima tendría que comprarlo otra vez Claro, tendría que comprarte otro Roost Tío, miñazo Eh... ¿Qué te pasó El otro día con Guadalajara? A mi no Si me empezó a robarlo Bueno, no sé ¿Cómo coño? No sé quién empezó, en verdad ¿Cómo? No sé Creo que empezaste tú, eh ¿Cómo coño? Tú dijiste A Guadalajara Por la cara Ah, sí Es verdad Pero entonces, Miguel ¿Cómo coño jugaste el Ratio, no? En Ratio, lo de Ratio Ah, es verdad Me hiciste otra cuenta Es verdad Claro, te hiciste otra cuenta Se acaba de subir un vídeo, chicos Por cierto Hace ocho minutos He hecho otro vídeo De juegos súper mega realistas Del Roblox Por si alguien quiere verlo A ver Lo grabé hace tiempo Pero se ha subido ahora Bueno, eh... ¿Qué apetece, chicos? ¿Qué apetece? Voy a poner una poll Voy a poner una poll Para ver que le apetece el chat Pero que vosotros vamos a hacer Como siempre Lo que nos ha dado Los fucking cojones Podemos probar Algunos mapitos de Roblox Que en Roblox hay muchas cosas distintas Podemos jugar al Fortnite Que en verdad Una parte de mí le apetece Eh... ¿Qué más pongo? Es que me da miedo poner cualquier otra cosa Porque mira Al Rust O sea, al Rust Al de Forrest no vamos a jugar ¿No? Ni tampoco vamos a empezar una serie, ¿no? Eh... El Rust El Shell llega dentro de nada Ya Lo suyo sería pasar el de Forrest antes Y luego va a hacer otra cosa, ¿no? Es que, tío, quiero jugar al de los diminutos Este ¡Valheim! Quiero jugar al Valheim Quiero jugar al... ¿Al Valheim? El Valheim podemos hacerlo nosotros tres, tío ¿Al Raft? Sí Es que el Valheim es muy largo, ¿eh? Ya, pero... Claro, o sea Pero no pa' serie, ¿sabes? Pa' jugarlo en directo y ya Porque es que, tío El Valheim Lo que más me gusta es su música, tío Su música es la polla ¿En serio? Ponte las canciones Mientras que haces otra cosa ¿No te pasa que juegue el juego solo pa' eso? No, coño Que el juego también me mola Que flipa, pero... Si, además, yo me voy ¡Oh, qué buena está la campurriana! ¡Sí! No tengo en mi casa Eh... Chicos ¿Se os ocurre algo más que no sea Roblox Fornite? ¿Que vayamos a hacerlo? A mí me parece igual El Minecraft, pero vaya Pero el Minecraft, ¿cómo? ¿El Minecraft qué? El Minecraft es un mundo que tenemos ¿El mundo? Eso no, porque eso yo no puedo No puedo, no puedo No quiero Yo he sido de Minecraft para grabar algún vídeo, ¿sabes? Alguna cosita así Ya Juguetona Dios, Roba, lo tendríamos que hacer ¿Podrías venir mañana aquí? Eh... Mañana por la tarde Sí Voy a poner la encuesta ya, tío Mañana dominguete Para hacerlo de dos personas Un... Sí Tiempo de juego 85 minutos No son dos horas ¿Por qué digo eso? No, por... Pues nada No he hecho por nada Voy a hacer un rar Curiosidades Estos tienes curiosidades Voy a poner Abuelita Sádica Yo qué sé Esto se lo tengo que pasar al nabuchito Porque como tiene que subir este vídeo el 31 Cuanto antes se lo pasa mejor ¡Miguel! ¿Qué quieres? ¿Juega al The Mortuary? Eh... No Se te quedó pendiente antes de irte de viaje Sí, se me quedó pendiente Pero si queréis que juegue al The Mortuary Tengo que jugar yo solo Eso no podemos hacerlo nosotros juntos Yo me voy Y ellos quieren jugar al Minecraft Es verdad que tú te vas Es otra opción, tío Me paso el puto The Mortuary así También me voy a cagar de miedo, ¿eh? Mmm Zapatos Ese es el de... El de yo, Juan Sí Esto es divertido Flor y yo lo estuvimos viendo juntos Y nos despoñamos muchísimo Es muy divertido ¿Cuál? O sea No da tanto, tanto miedo, ¿eh? Sí Ha ganado el Roblo de paliza, por cierto Ya nadie quiere ver tío De... De Fornite, tío Me parto los cojones Me han preguntado por el apeirofobia Es el de... A lo mejor por los últimos vídeos que ha subido el Roblo Que está todo guapo, o sea No lo sé Bueno, The Vowr El de Vowr también lo podríamos jugar Pero es que me quiero esperar a que salga el mapa nuevo, tío Porque es el que nos queda Los demás es repetir, ¿sabes? Hasta 2023, ¿sabes? Espérate El de... El de Shari lo habéis pasado Pues sería imposible Creo que así nos lo pasamos Vale, venga Voy a... Vamos a jugar al Mortuary Pero el Mortuary es todo largo, ¿eh? Así que ya hoy no lo voy a usar Pero... Pero que... No es que sea todo largo En verdad no es tan largo No es todo largo Es que como que la... Como que... Es que, no sé La han hecho muy raro Ahora como que la misma noche se repite Todo el rato Pero los eventos son aleatorios Y hay como más de 300 eventos Si no sabéis lo que es el Mortuary, chico Un juego que da mucho miedo Eso me ha dicho Zapato Que es el juego que juega El que más miedo le ha dado en su vida Entonces podemos jugar eso Me está diciendo... Me está diciendo un montón de juegos de Roblox Ah, creo que ya sé cuál dices, Zapato Que estuviste jugando una vez Que estuviste compartiendo pantalla Chicos, escuchadme Todos los que estáis diciendo Juegos de miedo de Roblox Están diciendo de mi... No sé qué Todo eso Que además muchos de esos ya lo hemos jugado Ya lo hemos jugado Pensad que lo que quiero jugar yo Es mucho peor de miedo Que un juego de Roblox Miedo, pero miedo De... Me cago en los pantalones De... Tengo que cambiar la silla Qué liada Es que además dije que le iba a hacer Y es verdad que no lo he hecho Hazlo, Miguel, hazlo Es muy divertido, te lo prometo Yo luego miraré el directo resumido Yo también Yo también Lo quiero ver ¿De qué? El directo resumido de él jugando a eso Ya, a ver, yo también Oye, tú, tú ¿Por qué se quita todo el ruido de fondo? ¿Qué? O he sido yo que estoy loco de la cabeza ¿Cómo? Antes no había muchísimo ruido de fondo Y ahora no Miguel, a lo mejor está ensordecido Claro Y Miguel, ¿cómo tiene tanto ruido de fondo en su casa? No tiene como... Ruido, ¿sabes? A ver, no es ensordecido Está aquí Ha silenciado el micrófono Y se ha quitado los cascos seguramente ¿Cuál es el micrófono? Sí, me he silenciado porque Matías ha ido al médico Porque le dolía mucho la garganta Y me lo quería decir Y ya está Hostia Dios, de verdad Vuestra familia Tiene genes de... Me moco malo dos semanas En realidad no Pero... Yo qué sé Es que... Te lo juro que cada viaje que hace Matías Vuelve malo Y en verdad yo casi que también Bueno... Voy a jugar al juego de mierda Espera, que te lo vas a pasar bien, te lo prometo Sí, me lo voy a pasar que flipas Estoy seguro, vamos Por culpa de zapatos Pero bueno Que sí, que... Miguel, que ni te re Que te vas a sacar un vídeo